¿Has tenido algún susto en este sentido? ¿En el sentido de espionaje, etcétera? Sí, es decir, me pasan cosas. Bueno, yo es porque tengo los teléfonos muy bien preparados. Pero, obviamente, cuando tienes grabado a jueces cometiendo delitos y extorsionando gente, y tienes a policías y a comisarios cometiendo delitos... ¿Tus abogados están contentos? Porque deben de tener un trabajo de la hostia, ¿no? No sé, yo lo veo. Están muy contentos, pero también alucinan porque la frase es Joder, 35 años en esto y nunca había vivido algo así. En la vallita. Cuando hablo de mafia mediática, hablo también de toda esta gente que van de trabajadores independientes y de periodistas, que en realidad no lo son. Son básicamente, pues eso, los que ejecutan las órdenes de los sicarios mediáticos de este país. Mira, pobre... Que vayamos a un juzgado y no me quieran dar el expediente, joder, de causas mías, eso nos ha pasado. Cuando yo lo hemos grabado, lo hemos publicado en Telegram. Es decir, que yo vaya allí, a mi causa, y me diga Bueno, voy a fotocopiar esto. No, no, esto no se fotocopia. ¿Ves que alguien dice algo, que se sale un poco de la línea de lo que está establecido y de repente empiezan a salir cosas suyas? Sí, sí, correcto. Carvajal... Que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. Carvajal es el perfecto ejemplo de eso. Uno de los únicos futbolistas que se ha atrevido, no a ir en contra, sino a decir Oye, chicos, a lo mejor hay algo que se llama, en fin, inocencia non probata. Y solamente por decir eso, presunción de inocencia, todos los medios se han ido contra él. ¿De quién crees que tiene más información Marruecos? Pedro Sánchez Gatejo, sin duda. Y hemos intentado, de verdad... Tan grave es como para que se deje llevar para sus coacciones. Mira. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Llevamos prácticamente un mes sin subir vídeo, pero subimos vídeo a lo grande. ¿A quién tenemos aquí? Alvise, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, he tenido que venir a Andorra para que podamos conocer... Bueno, no conocernos, no, porque nos conocimos en Madrid. De casualidad, además. De casualidad y absolutamente sobrios, aunque fuera a las 2 de la mañana, en una discoteca. Creo que tú estabas leyendo Dostoyevsky, ¿no? Y yo algo de Baudelaire o algo así. Muy interesante. Súper interesante. Estuvimos hablando, no sé si te acuerdas, de la transposición de valores de Nietzsche también, a las 2 de la mañana en Capital. Sí, 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 fue muy surrealista. Fue de estas veces que me acuerdo que vino un amigo y dijo, mira, está Alvise, ¿cómo estará Alvise? Y yo estaba ahí. Esa noche pasaron muchas cosas. Joder. Bueno, para quien no te conozca, Alvise, preséntate. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Madre mía. Soy un joven sevillano. Joven de Jovenlandia. De Jovenlandia, sí. Bueno, casi igual de Moreno que en los de Jovenlandia. Solo que yo sí trabajo y tal. No empecemos así de duro porque si no, las entrevistas te las censuran, Víctor, amigo. Yo básicamente me autodefino en España como analista, aunque soy empresario. Tengo también negocios de consultoría fuera de España y me dedico, entre otras cosas, al análisis de la actualidad, de la política, análisis de conexiones empresariales, corrupción, etcétera. ¿Y en qué momento dijiste, me voy a dedicar a esto? En el momento en el que la alternativa a luchar contra la corrupción era salir con una escopeta por Gran Vía. Te lo digo tal cual, porque claro, cuando ves cómo están literalmente sometiéndote, esclavizándote como si fueras una rata, una panda de Oscar Puentesianos, ¿sabes? Esta gente gorila que lo mismo le toca la cara tres veces a Pepe Almeida, que se pone a gritos con un chaval que le pregunta qué tal Puigdemont en el ave, porque se creen que el derecho de que tú estés en un ave es de ellos y ellos te lo dan o te lo quitan, según su placer, porque somos siervos, menos que siervos para ellos, somos los que molestamos a la vida parasitaria basuresca que tienen, pues claro, la diferencia es que hago, ¿salgo a la calle con una escopeta o me pongo a organizar esto para que intentemos desde la sociedad civil luchar contra esta panda de delincuentes? Pues elegir los segundos. ¿Cuál dirás que es el punto de inflexión que más te ha radicalizado respecto a tu visión de la sociedad? Yo creo que es algo que es lo que tú consideras, Víctor, y creo que nos ha radicalizado desde la perspectiva de la acción, no de la ideología, a todos, que es la pandemia. Es que claro, cuando estás encerrado... Ahora mismo estamos como, bueno, 2023, septiembre, final de septiembre, y claro, creo que se nos ha olvidado a todos lo que llevamos viviendo esta primera media década, que nos han encerrado, que nos han casi obligado a inyectarnos esa cosa que empieza por V y termina por A, que tampoco podemos decirle, porque, oh, amigos, también hemos normalizado la censura en este país, y hay palabras que no podemos utilizar. Cuando normalizas que te traten como, pues eso, como un perro que no tienes derechos, y cuando los tribunales de este país, suficiente politizados están ya, y aún politizados y controlados por el gobierno, dicen, oye, que esto es una locura, que esto es completamente ilegal, y habéis secuestrado 47 millones y medio de españoles por la cara, y luego ven los españoles, oye, que nos han secuestrado ilegalmente, y nadie paga absolutamente ningún tipo de consecuencia por nada, y aquí no pasa nada, o sea, coño, son 47 millones de delitos de secuestro ilegal, entre otras muchas cosas. Pues, obviamente, cuando vives esas cosas y te das cuenta de que el vecino que tienes enfrente te mira con la sonrisa, como una vaca, mira al tren pasar mientras come pasto, ¿sabes? Que parece que está muerto por dentro del ojo, y le ves una vez al día aplaudiendo a los sanitarios, digo, vale, aquí tres opciones. Uno, esto es una simulación de Matrix, yo estoy en un juego de Play con unas gafas virtuales en el futuro, y se me ha olvidado que estoy viviendo en una simulación por ordenador. Sí, sí, el show de Truman. Justo. Dos, tengo que estar encerrado en una clínica psiquiátrica, porque estoy en absoluta disonancia con la realidad que estoy viviendo, porque la gente está loca de los cojones, la gente es gilipollas, o es que yo estoy viendo algo que no. Y claro, luego estaba la tercera opción, ¿será que yo estoy en mi mente retroalimentándome de un mensaje que todo el mundo piensa en su mayoría, pero estamos tan... o está la gente tan acojonada de decirlo por el régimen que lo hemos normalizado? Que esto a lo mejor es como si... A lo mejor esta conversación la tienen en la intimidad de un norcoreano, que dice, coño, estoy fingiendo la... En fin, que estoy llorando a moco tendido, aunque me importe tres cojones... ¿Por qué me han dicho que tengo que llorar? Porque me han dicho... Pero es que el otro estará pensando lo mismo, pues lo único que puedes hacer en esa situación es significarte. Y cuando nos significamos, hay cientos de miles, si no millones de españoles que se identifican con lo que estás diciendo, decimos, ah, no, no, perdona, que los degenerados, los criminales y los enfermos de la cabeza son los otros, no nosotros. Entonces, ¿podríamos decir que el COVID ha sido lo que más está radicalizado de lejos? ¿No ha habido antes, en una etapa previa, veas el Zapatero, veas la Lega de Sánchez, ¿fue el COVID? No tanto el COVID en sí, sino cómo el Estado nos constató que somos menos que pulgas, que puede hacer lo que quiera. Eso a mí me constató que no teníamos ningún tipo de derecho práctico ante el mastodonte Estado. Y además evidenció muchísimo lo que llevábamos muchos comunicadores, tú incluidos diciendo, que era la nula credibilidad de medios de comunicación extorsivos, criminales y desinformativos. Obviamente Zapatero ayuda, ¿sabes? Y cuando tienes a un Pedro Sánchez de 2019, ayuda. Y cuando tienes a un Mariano Rajoy, que dilapida una mayoría absoluta, bueno, casi dos mayorías absolutas, en no hacer nada, porque lo mejor es no hacer nada, pues obviamente te radicaliza. Pero nada más, nada mejor para radicalizar en términos de acción, ojo, no ideológico. Yo no me considero un radical ideológico. Yo estoy donde he estado siempre, que es lo que considero que es el sentido común. No me meto en, si tú consideras que las gallinas apareándose es violar o no, bueno, que cada uno piensa en lo que quiera. Pero en términos de sentido común, yo creo que nos movemos todos dentro de un margen. Oye, mi dinero es mi dinero, el tuyo es el tuyo, y vamos a discutir cuánto damos voluntariamente o no a un sitio o a otro. O sea, las cosas básicas de la gente normal, ¿sabes? La pandemia, sin duda. O sea, yo también creo que desde la pandemia ha habido un nivel de producción de cosas surrealistas que no tiene precedentes. O sea, yo últimamente me puedo hacer un análisis de, me hago un calendario de qué cantidad de escándalos ha habido en el último mes. Y es espectacular, cada dos días. O sea, cada dos días tienes alguna cosa, literal. Y es, antes, yo no recuerdo que hubiera, no sé si es porque ahora con las redes sociales no llega más, pero el nivel de cortinas de humo, de cosas surrealistas que dices, ¿antes no pasaba esto? ¿En qué se convirtió la política? ¿Tú crees que antes no pasaba o que no éramos tan conscientes de qué pasaba? O a lo mejor no se explotaba tanto. Claro, yo, a ver, yo cuando tenía nueve años y vi a la tele me quería lo que decía la tele. Cuando tenías quince, luego te das cuenta de que la tele dice la verdad en todo menos en el sector en el que tú entiendes algo. Y dices, bueno, ¿esto que yo entiendo? No. Y al final, con el tiempo, te das cuenta de que en la tele solamente hay palurdos analfabetos, que las Elisa Benny de turnos y donde triunfan, ese coño, si es que en política la referencia dialéctica de ejemplo político que tenemos es Gabriel Rufián, es que qué te puedes esperar, y el señor Echenique, que qué te puedes esperar de este país, macho. Al final, yo creo que la edad, la experiencia y el ir desarrollándonos en nuestros respectivos sectores nos ha hecho darnos cuenta de que es todo mentira, que todo es un gran teatro. Tengo que decir que me ha sorprendido el nivel de catalán de Rufián. Es muy bajo, ¿eh? O sea, y fíjate que yo no soy aquí el mayor hablante de catalán, pero habla muy mal catalán, ¿eh? Sí, ¿no? Sabes que la historia de Rufián es apasionante. El único trabajo en el que estuvo y le echaron por absentismo. ¿Cómo? Sí, sí. Me lo sabías a yo. Sí, sí, le echaron por absentismo y luego para defenderse le decía a los periodistas, eh, pero ¿por qué yo parté con ellos para poder cobrar paro? Y es como, no lo estás mejorando, Gabriel. No estás mejorándolo en absoluto. Sí, sí. No sé cómo no se le da calla. Como en este país no sabes ya por qué algo es noticia o no. Vete a saber. Una pregunta que se hará a mucha gente. ¿Tienes miedo al vice? Desde la perspectiva de consecuencias en base a las acciones, etcétera, no, que va. En absoluto. Absolutamente nada. Ninguno. A mí, si ahora vienen la Guardia Civil a tu casa... Tenemos un videazo, entonces. Bueno, de entrada me alegraré porque como no tienen jurisdicción en Andorra, he tenido un problema de ello. Pero, bueno, en noviembre tengo que declarar en la Audiencia Nacional como testigo, que es la excusa que me dan para ir, para que si no revelo mi fuente pues me intentan meter un delito con hasta seis años de prisión que es el de revelación de secretos oficiales de Estado. Bueno, no tengo miedo, pero sí que me inquieta porque significará que en este país que un analista barra periodista, como me quieras llamar, por publicar información confidencial sobre delitos en el uso ilegal, espurio, del número dos del interior, el que fue en la segunda legislatura de Rajoy, secretario de Estado de Seguridad, y hemos publicado... Bueno, presuntamente se han publicado en un canal de Telegram. Presuntamente. Es como él, no es un consejo financiero cuando... Totalmente. No nos hacemos cargo responsables de las opiniones. Cuando te das cuenta de que si alguien en España... Primero, lo difícil que es acceder a secretos oficiales del Estado, a cuestiones de este tipo, es muy difícil. Un día, un libro, que lo haya publicado, si es que se demuestra, que diga cómo se consiguen documentos así en España. Sobre un tío al que anticorrupción de entrada ya está pidiendo un mínimo de cinco años de prisión. Cinco, ¿eh? De los quince que se juega. Y que la justicia en España vaya contra la persona que presuntamente lo ha filtrado, me parece surrealista de entrada, porque en mi opinión el periodismo de investigación en España ha muerto... No, lo han matado, lo han asesinado a palo a través de la oligocracia y de la partitocracia que vivimos, que ha hecho que a tres media, media sed, prisa, bocento y tres más estén controlando toda la información que se consume en España, que es, insisto, basura orientada a intereses políticos y geopolíticos nacionales. ¿Dirías que no hay ningún medio limpio? En España, al menos. En términos de grupos, no, ninguno. Es más, a mí cuando en media sed me preguntaban en una entrevista que ellos no sabían que iba a ser censurada, que yo les decía que esto no lo vais a publicar, me dicen, ¿cómo que no? Y digo, que no va a salir a la luz. Y dicen, no, que nos ha dicho Risto Mejide que esto sale mañana en antena en Proventa y me digo, que no va a salir, amigos, que os he hablado de los jefes de aquí, del delito de este, de aquello. Que es que el tío del que os he dicho que es un corrupto y os estoy enseñando los papeles es el mejor amigo del jefe de la cadena. O sea, esto no va a salir en media sed. No, no. Y me dicen, no, tal, tal. Luego me escribieron, oye, tenías razón, joder, tal, no sé qué, Risto ha dicho que los jefes han dicho que ni de coña. Así que Risto, desde aquí un saludo a lo que tú llamas libertad de expresión, cobarde, cuando quieras hablamos y tenemos un cara a cara que en este país parece que podéis estar todo el santo día, todas las semanas, poniéndome a caldo en vuestras televisiones de mierda y luego no tenéis el aguante para un debate abierto delante de toda la ciudadanía. Hombre, si soy tan importante para vosotros como para desprestigiarme continuamente, ¿por qué no me dais la opción de defenderme? Por eso agradezco mucho que me des aquí un altavoz. Hombre, yo creo que es necesario porque al final, yo también muchas veces he vivido la sensación de decir, hostia, me levanto por la mañana y parece que todos los medios se han alineado para hacer un titular mío. Digo, joder, macho, qué casualidad. Y todos se parecen a que sí. Sí, sí, además, todo en la misma línea, mismo vocabulario, mismo tono, mismo enfoque y dices, joder, qué curioso, pasan cosas, ¿no? Como aquel vídeo en Estados Unidos, or freedom is a danger. Sí, o a lo mejor, no sé, ves que alguien dice algo que se sale un poco de la línea de lo que está establecido y de repente empiezan a salir cosas suyas. Sí, sí, correcto. Carvajal... Carvajal es el perfecto ejemplo de eso. Uno de los únicos futbolistas que se ha atrevido no a ir en contra, sino a decir, oye, chicos, a lo mejor hay algo que se llama, en fin, inocencia non probata, que es que si no tenemos todavía un juicio, a lo mejor no podemos llamar criminal a Rubiales y solamente por decir eso, presunción de inocencia, todos los medios han ido contra él. Pongámonos a pensar... Bueno, a ti te ha pasado alguna vez que te vi en directo y hasta te cortaban en el directo en conexión. A ver, es un poco surrealista porque al final son un poco cabrones. Yo recuerdo que a mí me pilló muy joven y es como, dices, vale, me la pueden liar pero espero que no me la puedan liar tanto. ¿Con qué edad te pilló a ti? Me pilló, pues sí que sé, con 24. Un chaval, sí. Yo lo miro con perspectiva y digo, joder, te defendiste bien para lo que realmente te liaron. Tenta gente que se dedica a eso profesionalmente en diciembre. Pero a mí me parece de muy poca ética. Yo lo digo a mucha gente que me viene a preguntar y me pide consejo cuando le vienen a pedir entrevistas. Digo, mira, te están diciendo que van a hacerte unas preguntas pero tú vas a llegar ahí, es directo y te vas a encontrar algo organizado que no te esperas y que cuando pase todo eso nadie te va a pedir perdón. Correcto. Te usan y te tiran. Sí, totalmente. Buenas palabras, no, tranquilo, venimos a decir de esto todo amistoso te usan y fuera. Eres un cabeza de turco, totalmente. Completamente, tío. Y les da igual que intenten destruir tu... No, no, totalmente. Totalmente. Bueno, a ver, yo creo que muchas veces nos utilizan como cabezas de turco para meter miedo y decir, mira, este hablado, mira lo que le pasa. Tú no quieres que te pase esto, no hables. El miedo, al final sí te dominen con el miedo. Y también porque cuando ven que aglutinan cierta cantidad de gente en redes sociales dicen, pues mira, tal, hacemos el programa y encima nos ve la gente que le sigue a él y a tomar por culo. Y que ahora mismo, por ejemplo, un programa tuyo lo ve más gente que un programa de más emudiencia de alguna de las grandes cadenas de este país. No, no, es que pasa, pasa. Pues eso le está mandando un mensaje muy claro. No a ellos, porque ellos son, insisto, analfabetos, lamebotas, que se dedican únicamente a cobrar sus 600.000 euritos al día por decir basura. Pero el publicista o el que se dedica a poner el dinero en los medios está diciendo, oye, espérate, que lo que me cuesta pagar esta panda de paletos menos de la mitad y llego al triple de gente. Claro, el único motivo por el que el gran dinero que financia la televisión no está en los creadores de contenido como podrían ser tú u otros tantos es única y exclusivamente el lobby de la televisión que si vas a donde realmente da la audiencia te destrozan. Ya, sí, totalmente. Es increíble. Totalmente. Y además es un círculo súper cerrado y que yo muchas veces a veces coincido con algunas personas en privado y me da pena porque en privado te reconocen que no son así. Y que no piensan así pero a mí me daría pena yo pienso en verdad a mí si me pagaran mucho dinero por callarme es que, vale, tengo dinero pero sentiría como una sensación de no sé, ¿para qué vale mi vida? O sea, ¿qué sentido tiene ser alguien que me puedo callar y no puedo utilizar este altavoz? Es que la mayoría de gente es así, siente eso y no lo digo de forma peyorativa es decir, la gente que te sigue siente placer escuchando a ti o escuchando esta conversación lo siente por único motivo porque ellos no tienen la capacidad de hacer eso en su vida diaria. Es gente, tío, a lo mejor que tiene un bar, que tiene un restaurante que no, yo qué sé, que es camarero taxista o que está estudiando en el instituto lleno de locos y de repente está escuchando a Víctor y a Luisa hablando aquí en el sofá de tu casa en Andorra diciendo lo que nos sale de los cojones. Sí. En público además y están diciendo... A ver si nos deja YouTube. A ver, si no, bueno, la cuestión es están viendo que nosotros estamos hablando en libertad cosas que a lo mejor ellos coinciden en el 110% y no pueden decirlo porque los profesores le castigan académicamente. Sus compañeros le hacen bullying. La televisión le pone el tío que tal no sé qué para sabotear su restaurante o el negocio en el que lleva toda su familia toda la vida. Tío, cuando ven a personas que están hablando en libertad a lo mejor alguno de ellos piensa, coño, esto es lo que tiene que funcionar y algunos se atreverán pero es que cuando la represión del Estado de este régimen es tan grande tenemos que hacer esta entrevista en Andorra o sea que es surrealista es surrealista, sí. Ahora que estamos hablando antes de Rubiales ¿cómo viste a Rubiales? Porque tú le has hecho una entrevista hace poco que no te han dejado sacar ¿tú cómo le viste? He estado mucho tiempo con él, etc. Tú imagínate un hombre históricamente del PSOE cuyo padre es además un tío que he podido conocer que es cojonudo históricamente del PSOE también todos sus círculos sociales socialistas en términos familiares la madre social o sea no es ultraderecha tío es la PSOE y te das cuenta de que ante la maquinaria brutal del Estado tiene que irse a un tío que se llama Luis Pérez que tiene un Telegram y un Instagram y es como con audiencia sí pero bueno no soy media sedia o tres medias y hemos conseguido bueno tú me han dicho que eres muy bueno investigando cosas bueno se me da bien investigar y logramos cosas como el vídeo de Jenny Hermoso que estoy empezando a sospechar que tenían algunos medios de comunicación y no publicaron porque claro el mundo tiene pinta porque de repente empezaron a salir vídeos sin la marca de agua yo llamé a X personas muy cercano a Pedro J la mano derecha a nivel periodístico del español y le digo oye he publicado este vídeo de Jenny Hermoso y vosotros habéis publicado el mismo vídeo sin marca de agua sin editar a los 40 minutos ya o sea no hay forma posible digo vosotros lo teníais y no lo habéis publicado me dice ¿por qué preguntas esto? no es mi tema y digo no solo que le digas a Pedro J que porque la habéis publicado etcétera porque claro ahora los medios claro ellos dicen voy a guardar la información y a esconderla y si la publica alguien la publico yo mediante después y los medios de comunicación de los que yo ya tengo los contactos me dicen la exclusiva del español y es mentira eso hace ver a la gente tres cosas uno los medios no están interesados en la verdad amigo tiene su propia agenda política particular que puede ser por ejemplo facilitar que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno para que vuelvan a cobrar esos 500-800 millones de euros que llevan cobrando en los últimos 2-3 años en publicidad institucional propaganda electoral etcétera que es lo que cobran los medios de comunicación y que es lo que hacen entre otras cosas que ellos no tengan ningún tipo de credibilidad y tú por ejemplo o yo tengamos la credibilidad que nos da no ser pues eso subvencionados totalmente y lo digo de forma despectiva subvencionados además es triste porque ahora mismo yo creo que no hay ningún medio de comunicación en España que pudiera subsistir sin subvenciones ¿tú cobras algún tipo de subvención? nada bueno pues yo te considero a ti más medio de comunicación que prisa te lo digo así de claro lo gracioso es que yo solo soy una persona y a veces lo haces mejor es que eres solo un tío y tiene todo un equipo tú imagínate si tuvieras a 30 reporteros a tu cargo sí, sí, totalmente haríamos otra cosa pues a lo mejor eso no está tan lejos a lo mejor es algo inminente que está a punto de ocurrir en el momento en el que cambie el paradigma de credibilidad en este país yo ya conozco gente que no ve la tele en absoluto y no te hablo de 30 y 20 años te hablo de gente de 50 y de 60 no, no es verdad se levanta, ve tu canal en Telegram ve el mío ve el de dos o tres más y se ha informado total y está mejor informar que lo que está mamando televisión cada día oye que como entretenimiento está bien pero como cuando ves una serie B ucraniana de Netflix que es como oye pues me vale me lo creo pues no pero para entretenerme viendo como Ferrera lanzalo a la PSOE pues genial te iba a preguntar dime hablando de Telegram ¿a ti alguna vez te han bloqueado la cuenta de banco? yo ahora mismo mientras hablo contigo tengo mi cuenta de ING absolutamente bloqueada que es la cuenta donde me pago tal, etc y la de Santander se me cerró cuando publiqué en Telegram en exclusiva todas las propiedades las oficiales y las que no son oficiales de la señora Ana Patricia Botín ¿sin explicación? ¿cerraron la cuenta? bueno había un motivante y sin explicación se me bloqueó sí luego se me volvió al cabo del tiempo y dije yo no estoy en este puto banco y fue por un motivo muy sencillo y es que Ana Patricia Botín se fue a todos los medios de comunicación a decir qué tan buena progre es reduciendo la calefacción de todas sus mansiones 3 grados o 4 y claro cuando tú ves eso ningún periodista se atreve a criticarla porque básicamente Santander paga muchísimo dinero a todos los medios de comunicación y yo me quedé en plan me quedé como eso con lo que te he dicho de las vacas y la pandemia en plan de ¿estamos locos? soy el único que piensa que esta señora ha perdido la cabeza y que diga que está salvando el planeta y está haciendo que muchas focas no mueran porque ha bajado 3 grados la calefacción y os ha quitado la corbata os ha quitado la corbata claro es que hemos normalizado ciertas cosas Víctor así que me publiqué además es divertido porque se quitan la corbata pero luego meten pinganillos ahora para y luego el mismo día por la tarde se la vuelve a poner claro los símbolos duran lo que dura cuando se fue a Tenerife a decir que el símbolo para apoyar a los del volcán era comerse un plátano claro el símbolo te dura lo que tardas en comerte un plátano a veces si lo engulles tarda menos el símbolo si lo masticas tarda más pero al final es un símbolo sin ningún tipo de sustancia pues publicamos de Ana Patricia Bortín cuánto pesa el helicóptero qué helicóptero tiene dónde coge el helicóptero los jueves para llevarse a la finca y cómo la trae los domingos por la noche y cuánto gasta en keroseno el helicóptero o sea todo lo publicamos todo y le enfado ¿cuál dirías que es la información que más te ha acojonado tenerla en manos y decir hostia tengo esto la que todavía no he publicado joder nos dejas así ¿por dónde va? pues va de varios magistrados y varios jueces y varios fiscales de la sala segunda de lo penal del tribunal supremo y del consejo general del poder judicial hablando de cómo se reparten comisiones de mafia rusa sí y hablan de cómo van a crear estructuras económicas en Panamá y no sé qué no sé cuánto y un comisario diciendo oye yo dentro de mi humildad todo lo que pueda ayudar y tal para ver si él cobra también un margen de esto eso es surrealista yo he dicho que si se me detiene eso está programado para que se publique en Telegram automáticamente a los dos días de que a mí se me detenga si a mí se me detiene todo eso automáticamente y sin censura va a una bueno ya está en una nube y se está vamos el mensaje está programado en Telegram ¿tienes una persona que tiene el botón de emergencia? no no está programado yo cada día adelanto un día día que no puedo acceder en mi teléfono móvil día que se reduce y son dos días lo malo es como un día se te olvide lo malo es que me te imaginas pero y es surrealista lo que se puede escuchar ahí tenemos a todos lo más suave que tenemos ahí es algo que adelanté que eran los audios de Ana Terradillos ¿te suena a Terradillos? es la que copresenta el programa como presentaba el programa de Ana Pastor que publicamos aquellos vídeos donde decía que ella iba como puta por rastrojo que los árabes son los que ellos llevaban toda la cocaína ¿te acuerdas? Terradillos de todo eso que por eso te despidieron te echaron del programa de Ana Rosa tuviste que irte a cuatro ¿verdad? ahora está por por el Congreso de los Diputados llorando diciendo que le hemos destrozado la vida vaya por Dios ella no ellos no ellos no nosotros por hacerle ver al público por la democracia sí, victimista no me da ninguna pena me da pena la mujer que se pasa ocho horas limpiando un suelo de un hospital y que la mitad del sueldo se robe para vosotros para vuestros medios de comunicación corruptos para el gobierno de España para eso sí me da pena tío es esta gente que vive a cuerpo rey de nosotros porque tenemos que empatizar con los parásitos yo me hago esta pregunta como la gente me dice no Elvis es que eres muy duro eres muy duro etcétera pero y lo duro es que son ellos con nosotros macho yo lo que creo al final es que muchas veces hablas con gente que no está todavía con el nivel de conciencia ni de conocimiento de muchas cosas entonces lo ven todo de una manera muy inocente y te ven a ti como a lo mejor estás exagerando pero es comprensible porque al final no estás tan implicado respecto a lo que pasa y por tanto no manejas tanta información y dices bueno no pasa nada serán cuantas cosas pero cuando empiezas a meterte la autoconciencia es muy dolorosa sí 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 que lo es eso que somos medianamente conscientes somos simios con tres talas genéticas que nos han hecho saber que somos nosotros mismos pero vamos no somos conscientes del cómodo de la magnitud de la existencia de lo metafísico o sea nos empezamos nos empiezan a hablar de matemática cuante ya nos empezamos a gobiar pero como una cosa pues están dos sitios a la vez empezamos a hiperventilar o sea quiero decirte ser conscientes de que no hay ninguna esperanza dentro del sistema que vivimos en un régimen antidemocrático y que somos putitas esclavas de intereses geopolíticos coño da miedo la gente se pregunta bueno pero nosotros controlamos nuestro propio país pero que vas a controlar tú por meter un trozo de papel en una a una perdóname el Santander central hispano quien lo controla Ana Patricia Botín que porcentaje del banco que eres tú que tiene Ana Patricia menos del 3% Ana Patricia Botín no controla el banco lo controla BlackRock después de una joint venture fracasada que hizo que compraran más del 7% de participaciones del banco lo controlan ellos ¿por qué Ana Patricia está de presidenta? porque Ana Patricia controla las pequeñas familias y tiene toda la mierda de la información de corrupción que ha habido durante los últimos 30, 20 y pico años dentro del banco de todas maneras se está dando un fenómeno muy interesante y es que yo creo que las líneas ideológicas se están difuminando ¿en qué sentido? en el sentido de que yo muchas veces por ejemplo veo a gente como Roberto Vaquero y digo ¿cómo puedo estar yo de acuerdo con un comunista? ¿sabes? y digo ¡guau! o sea ¿cómo se ha distorsionado toda la ideología de decir vale tú y yo estamos en contra de los progresistas pero no tenemos absolutamente nada que ver y tenemos muchas cosas en común o llegas a un punto en el cual dices joder es que la ideología se ha llegado a ya trastornar de tal manera en la cual yo critico a un tío como Bill Gates y tienes a los progres diciendo ¡qué maravilla este señor! o sea es como cosas que son totalmente surrealistas los machistas defendiendo a multimillonarios sí, sí, sí totalmente no tiene ningún sentido bueno al final cuando te das cuenta de que están violando tu país sistemáticamente surge una idea interideológica que es el patriotismo es decir atacar a bueno ¿cómo los llamas? por no llamarlos magrebíes jovenlandia atacar a los de jovenlandia porque le rompan la mandíbula la niña de 12 años ni una paliza ni cuando sale del cine eso es de izquierdas o de derechas macho yo creo que el punto es que al final se quiere ocultar una realidad que está a pie de calle que se esconde detrás de esos racismos pero es que no es racismo es una cuestión de manifestar una realidad que ocurre una pregunta Víctor ¿tú crees que a Roberto Vaquero lo van a llamar ultraderechista? sí aunque sea histórico comunista yo creo que ya lo hacen ya lo hacen ¿y por qué crees que lo llaman ultraderechista? ¿por el tema de la inmigración? yo creo que principalmente por el tema de la inmigración y también por una parte de esa visión tradicionalista a Roberto Vaquero le criticaron por querer tener hijos ¿por querer tener hijos? hace creo que hace unas semanas unos cuantos le lincharon porque es egoísta ¿es egoísta tener hijos? algo así eso no es todo en la vida yo creo que es por esa visión tradicional la visión tradicional y sobre todo el tema de la inmigración vale vale no te lo digo porque como en este país llamas ultraderechista cualquiera con Rubiales de hecho nos estábamos descojonando en la entrevista porque me dicen a mí me han dicho que eras que eras de ultraderecha que eras como nazi y tal y yo me descojonado y decía Luis tío llevamos 3 horas hablando o sea me dice no no ya si es que joder hay que ver como mienta la tele y digo que me lo digas tú no no es verdad que te han llevado tal por un beso es que piensa que la mayoría de gente no se quiere informar y al final se queda con las pequeñas etiquetas y si la tele dice este es malo y si gente que parece buena dice este es malo pues será malo porque la gente no quiere pensar a mí me ha ocurrido con mucha gente que me dice joder Víctor yo antes te veía como eras el diablo pero te empecé a escuchar y yo pues bueno no hice tantas tonterías es muy curioso pero porque al final cuando tú ya vienes con un sesgo es normal totalmente normal o sea yo por ejemplo cuando era más joven con 10 bueno ni que fuera un abuelo pero con 18 17 años mi familia tradicionalmente ha sido como muy de izquierdas pero con el tiempo es como que han ido cambiando la visión porque yo diría que sobre todo la visión de lo que es la izquierda en España como es ¿tus padres de dónde son? mis padres mi padre es de Madrid de toda la vida mi madre de Ávila de Ávila vale o sea gente de tal sí 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 y la verdad que me sorprende mucho el decir joder es que mis padres de toda la vida han sido más de izquierdas y tú no me das política en casa en plan no a mis padres sorprendían porque sobre todo se dieron cuenta en un punto en el cual decían joder es que pongo la tele y están mintiendo sobre mi hijo o sea los mismos que yo pongo la tele y creo que dicen la verdad que se lo llevan creyendo toda la vida sí sí están mintiendo sobre mi hijo ¿sabes? y claro eso les dio mucho claro ¿de qué otra mentira me han dado durante los últimos años? efectivamente si nos ambienten sobre lo del beso de luz rubiales y ha pasado hace dos días y hemos hasta visto los vídeos y coge la televisión y pone los vídeos de Jenny Hermoso diciendo ah mira como hay que irisala y descojonándose y están los míos diciendo el vídeo que prueba que Jenny decía la verdad es como cuando vivimos una distopía tan loca y vemos que nos han mentido durante los días anteriores ¿qué nos han mentido? ¿qué se inventaron sobre el 11M? o sobre la guerra civil? es que claro cuando te mienten tan brutalmente sobre algo que ha pasado hace dos días ¿qué cojones pasó en la guerra civil? ahí tienes un melón grande con el 11M tú has sacado cosas pues del 11M barbaridades absolutamente bueno pero es que claro hay ciertas cosas que dicen ah estás jugando con el dolor de las víctimas etcétera yo perdona los guerras civilistas me estáis diciendo que estamos jugando con el dolor de las víctimas por publicar hilos oficiales documentos oficiales sellados del centro nacional de inteligencia o sea si se está diciendo que Francia y Chirac sabotearon información y nos bocotearon si estamos hablando de que el CNI pudo captar conversaciones de dos agentes de espionaje franceses hablando de la parte operativa de este asunto y si estamos viendo que jefazos de la policía nacional estaban hablando de joder no metamos a los moritos en esto porque vamos a meternos en una guerra que vamos a perder y eso está grabado y además no es que sea una teoría es que publico los audios íntegros sin cortes y digo señores valoren ustedes estas son las pruebas es como lo de Jenny no es lo de Jenny hermoso lo ha publicado el vice digo tío pero que tengo el don de inventar vídeos o sea mis manos son inteligencia artificial y gráfica y soy capaz de montar un vídeo según mis deseos mentales no colega como si lo hubiera publicado Hitler es que sale Adolf Hitler de su tumba si es que en fin y está así y Adolf Hitler me da la prueba de la última gran exclusiva de España y le digo gracias Adolf que le voy a decir o sea que más da quien me lo de que más da quien lo publique ¿no? si si y muchas veces al final tío yo creo que es el el intentar desacreditar independientemente de lo que estás diciendo ¿sabes? es como como lo ha dicho esta persona ya no es válido aunque sea totalmente verdad aunque haya descubierto yo que sé la cura del cáncer no si la ha sacado al vice hay que desecharla no la podemos pensar eso es una enorme eso es una enorme y perfecta campaña de comunicación por parte del PSOE y de Podemos y de los medios de comunicación cuando primero te ofrecen de todo te dicen oye quieres ser y a mí me pasó yo estuve con con Susana Griso en Antena 3 duré creo que fueron dos programas o tres hasta que le llamé simios fue así fue un programa etcétera y no sé en qué punto dije algo if you pay peanuts you gain monkeys que si tú pagas cacahuetes obtienes monos que es un paralelismo que en política británica usábamos para si pagas mal pues obtienes un servicio pésimo y lo decía para irónicamente criticar que a los políticos españoles se les está pagando mucho por lo que son que el problema no es que les paguemos más o menos sino que estamos pagando analfabetos pues claro una de las que estaba allí no voy a hacer su nombre pero una de las ex amantes de Pablo Iglesias esa es que cuando cortó pasó de ser el futuro de Podemos a estar detrás de una columna que irónicamente empezó a hablarme de dignidad que es como si una puta me empieza a hablar aquí a mí de puritanismo ¿sabes? y se enfadó y tal habló con Susana de yo no puedo venir a este programa más si viene el vice y dijo oye que no así que eso fue mi momento en televisión brillante no lo echo de menos ¿de quién crees que tiene más información Marruecos? aparte de lo que ha salido pronto hace muy poco de Macron Pedro Sánchez Castejón sin duda y hemos intentado de verdad ¿y tan grave es como para que se deje llevar para sus coacciones? mira porque a lo mejor dices bueno puedo tener información pero no es una información que diga Dios mío me destroza no se habrían preocupado tanto si está y no habría mira fíjate si yo me hubiera enterado por las fuentes de inteligencia argelina que es básicamente software francés porque el sistema de inteligencia de Argelia se sustenta en la mayoría equipo operativo francés alguien del servicio de inteligencia marroquí del que es relativamente fácil acceder a ciertas fuentes de información sabría algo esto viene directamente de la casa real marroquí de Mohamed VI la única forma de que Mohamed VI tenga la capacidad de extorsionar a Pedro Sánchez Castejón algo de lo que no tengo la más mínima duda o sea podría entrar en ciertos detalles es decir hay un puesto ad hoc a la mujer de Pedro Sánchez en algo que se llama instituto de empresa luego lo único que hemos logrado acceder de información por parte de los servicios de inteligencia argeninos era que hubo unos trasbases de hasta 4 millones de euros en una especie de triangulación empresarial de la que no nos consta más información y después de eso ocurre algo nosotros publicamos esa información a las 48 horas dimite de su puesto la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez y a las 72 horas lo filtramos a un medio de comunicación francés que lo publica porque ningún medio de comunicación de España nos cogía la información después de eso hay movimientos obviamente y lo último que sabemos de este tema es que el CNI reconoció públicamente que es verdad que se habían hackeado los teléfonos móviles de Pedro Sánchez en hasta 5 ocasiones hubo 5 accesos ilegales a través de Pegasus y luego es que luego hay accesos no identificados es decir Pegasus es un software relativamente viejo en el mundo de la inteligencia internacional ahora está por ejemplo algo de lo que llevo hablando 6 meses que es Inosistec ¿has escuchado alguna vez hablar de ese software? pues Inosistec es un bichito que no voy a explicar mucho cómo funciona ahora por no ser técnico tú dirás ¿cuánto sabes de software de este tipo? bueno un día te cuento un día escribo un libro y te cuento porque sabemos estas cosas no te enteras en absoluto porque no deja la más mínima huella digital es surrealista ¿y cómo entra? por así decírtelo se encarga de abrirte puertos y tener luego la capacidad de cerrarlo sin que te enteres solo te das cuenta de que hay un problema a través de tu compañía telefónica por la carga de datos pero claro si no haces una copia de seguridad y carga de datos y te das cuenta de que aumenta tu trasvase de paquetes de información a las 2 o a las 3 de la mañana cuando lo estás usando y hay un sobrecalentamiento del teléfono etcétera no te enteras de nada y ya hay formas de poder no me asusta es que se me calienta mucho el móvil últimamente no sé si es porque es nuevo pues vete a saber macho pero si se te calienta a las 2 o a las 3 sin uso ninguno preocúpate bueno yo creo que es el cargador sí pues ya está échale la culpa al cargador a ver la parte buena de no tener nada que ocultar es esta que pueden mirar lo que quieran que no ya tío pero fíjate eso lo escucho yo mucho cuando la gente te dice oye Alvise que más da la privacidad si yo no tengo nada que ocultar eso para mí es tan absurdo bueno a ver siempre tienes derecho a tu privacidad nadie tiene por qué saber todo de tu vida si no así justificas toda media totalitaria pero es que eso lo escucho mucho lo de si no tienes nada que ocultar bueno es como si yo ahora dijera pues a mí no me importa nada la libertad de expresión porque no tengo absolutamente nada que decir y es como te da que pensar pues claro que la privacidad importa aunque tú no tuvieras nada que ocultar sirve para que la gente a futuro no pueda psicoanalizarte y adelantarse estratégicamente para aburrarte la vida por ejemplo porque claro si yo sé todo de ti y sé que mañana te vas a coger un vuelo a yo qué sé a Singapur y sé en qué hotel estás y en qué habitación etcétera dime qué formas tengo yo para poder joderte mil veces pues eso es lo que hacen ellos totalmente has tenido algún susto en este sentido en el sentido de espionaje etcétera sí de decir me pasan cosas bueno yo es porque tengo los teléfonos muy bien preparados pero antes de que no lo tuviera a eso no he llegado pero obviamente cuando tienes grabado a jueces cometiendo delitos y extorsionando gente y tienes a policías y a comisarios cometiendo delitos tienes a un comisario hablando de cómo le mete cuatro kilos de cocaína en el maletero a un tío o cómo se le cortan los frenos del coche a otro o sea cuando tienes esa cantidad de barbaridades que insisto no es algo teórico que yo diga que es que me fui el año pasado en verano a un juzgado en Plaza Castilla en Madrid a presentar todas las denuncias que aportábamos para 22 casos de corrupción diferentes que es por lo que tengo la declaración en la Audiencia Nacional una pieza secreta separada del caso Kitchen es decir que esto no es una teoría de un sevillano que viene aquí a Andorra decirte oye los cerdos buenas no no es que esta información de la que yo te estoy hablando la he aportado mayoritariamente a un tribunal a un juzgado perdona y vamos si pones a Luis E. Pérez Kitchen en Google te darás cuenta de la cantidad de noticias que hay en donde aunque de forma en plan tuitero en forma despectiva el tuitero el tal el telegramero ¿sabes que telegramero suena como si pasara gramos de algo? por la telegramero ¿qué cojones es el macho? o el difusor de Bullostal ha presentado pruebas fidedignas digo bueno o una cosa o la otra es como cuando me dicen oye todo lo que dices es falso pero te van a imputar un delito de revelación de secreto como ponen no tiene ningún sentido es que no pueden ser las dos cosas macho o sea la realidad no es transexual o sea tú no puedes ser tío y tía a la vez en la realidad tú no puedes joder decir que todo es mentira y al mismo tiempo que me intentes 24 años de prisión por revelación de secreto todo es verdad salvo alguna cosa que decía Rajoy con el tema de Bárcena o sea no me pueden acusar de todo a la vez tío que decidan soy un creador de Bullost genial me cojo la etiqueta o soy alguien que está filtrando datos de secretos de estado es que me imagino un creador de Bullostal en casa a ver que me pudo inventar hoy que puedo decir hoy venga ultraderechista o tal no se que bueno no ahora algunos de Vox me insultan me dicen que soy un un socialdemócrata le hace el juego al PP bueno socialdemócrata en realidad son todos no hay nadie que no sea socialdemócrata no hay ni un solo partido en España que no sea socialdemócrata ni Vox ni el PP yo diría que ni siquiera en Europa hay ninguno que no es socialdemócrata no libertarios tipo Javier Milley en España no hay bueno también habrá que ver si Javier Milley luego no se vuelve también socialdemócrata bueno Argentina ya solo lo que ha conseguido macho es admirable o Nahid Bukele dijo la otra en una entrevista que él se consideraba más de izquierda Nahid Bukele no es que es lo que te decía antes que últimamente la ideología está trascendiendo de izquierda y derecha cuestiones que dices joder es que este tío me gusta lo que hace no comparto solamente nada con él pero estos son de los míos y digo hay muchas cosas que no me gustan claro pero sientes empatía hacia ello porque hay algo de lo que habla que es sentido común claro es que cuando han violado tantísimo han sodomizado tanto el sentido común y todo se ha vuelto una especie de histeria colectiva loca cuando te das a un tío que a lo mejor es comunista o es libertario o lo que sea y estás diciendo coño pero es que en esto tienes razón como no voy a empatizar yo con un tío así como no voy a empatizar yo con el Roberto Roberto Vaqueiro Vaquero perdona perdona disculpa es que Vaquiro se apellida un como no voy a empatizar yo con el señor Don Roberto si estás diciendo cosas que son de sentido común en algunos campos concretos le votaría pues seguramente no le votaría nunca pero hay cosas en las que tienes razón sí sí totalmente pero ojo Pablo Iglesias también es decir Pablo Iglesias Turrión es una de las personas más ayectas que ha parido este país y sin embargo hay cosas en las que tiene toda la razón del mundo una pena que no nos podamos unir ideológicamente Pablo Iglesias porque te ofreció por Whatsapp que me has dejado leído que he visto el tic azul Pablo y me has guardado alguna vez has hablado por Whatsapp con Pablo Iglesias le he escrito ¿en serio? claro claro tenemos el teléfono de mucha gente y me ha guardado porque puedo ver tu foto Pablo he visto el tic azul y me has dejado leído macho eso está mal Pablo responde en donde te he ofrecido audios de Ana Rosa de Eduardo Inda y del señor Villarejo en exclusiva para ti Pablo que son tus enemigos si yo no quiero meterme con todo el mundo yo te estoy dando las armas para que tú te puedas meter con esa tres media esa la sexta que te ha hecho tanto daño mientras nosotros nos tomamos palomitas de sal ¿crees que les tiene miedo? ¿quién? Pablo Iglesias a ellos Pablo Iglesias le tiene miedo les tenía miedo al principio ahora ya va contra ellos porque es una cuestión de interés personal al final es como Irene Montero Irene Montero tiene miedo de algo que no sea perder su puesto como como funcionaria allí pues no lo único que les importa es su culo ¿tú crees que lo puede mantener? Irene Montero ministra de igualdad muy difícil pero seguramente se haya pactado para que no destroce lo poco que queda de Podemos hasta que Yolanda lo pueda absorber Yolanda Díaz que esa es otra cosa ¿a ti no te da la sensación a veces de que escuchando a estos políticos te hacen pensar que tienes una minusvalía y nunca te lo han dicho? sí porque claro a mí me... como si estuviera hablando con niños pequeños exactamente claro pero tú lo estás viendo en la televisión y dices ¿me está hablando Yolanda Díaz como si tuviera un problema psicológico importante o le hablas a todo el mundo o todo el mundo gilipollas ¿por qué Yolanda Díaz nos habla como si estuviéramos en guardería? yo creo que esto lleva pasando mucho tiempo porque yo recuerdo este cambio que hizo Pablo Iglesias del Pablo Iglesias beligerante al Pablo Iglesias que parecía un cura dando una humilía me acuerdo de los debates que se ofendía esto es indigno para los españoles que nos están viendo yo creo que al final se han dado cuenta de que ese lenguaje beligerante en los tiempos actuales queda mejor para hacer a alguien que eres tranquilo que tienes tacto que digamos que empatizas con las personas que esta izquierda tan más beligerante más a lo a la antigua usanza por así decirlo ¿y por qué crees tú Víctor que ese lenguaje beligerante no lo hemos encontrado en los oponentes en la oposición a esta gente? bueno yo creo que bueno depende de lo que llames oposición ¿tú qué consideras oposición? bueno yo no considero que haya oposición en este país pues te lo digo salvo nosotros mismos a mí cuando la gente me dice que soy muy beligerante en la forma de hablar yo no insulto nunca a nadie nunca ha dicho que hay que cortarle el cuello a la Casa Real como decía Pablo Iglesias de nuestros recortes serán con guillotinas nunca ha dicho que la mera existencia de los medios de comunicación privados es un atentado contra la democracia cierro comillas SIC que decía Pablo Iglesias Turrión y toda esta banda de chavistas Albano Kosovare digo Albano Kosovare por un motivo concreto y es que son bandas organizadas criminales no es azaroso que son bandas criminales organizadas con más pelo y a lo mejor sin preparatoria militar y deo gratias que no tienen preparatoria militar pero son criminales y lo digo alto y claro y curioso por cierto cómo es posible que sea mucho más fácil que vaya a la sexta o vaya a los medios de comunicación un tipo tan radical como Pablo Iglesias que amenazaba a todo el mundo casi con matarlo y luego a nosotros nos traten peor que a Pablo Iglesias en sus peores tiempos no no totalmente o sea yo creo que al final ha habido un cambio en el espectro político que no nos hemos dado cuenta de a la velocidad que ha ido completamente y que al final se está estructurando un mundo en el cual hay un consenso de una izquierda progre que ha aceptado es decir va a haber un globalismo gobernado por unas élites y un oligopolio de empresas una derecha igual sí sí no es así y han dicho pues bueno nos aliamos PP, PSOE aceptamos podemos vamos a decir que nos molesta alguna cosa pero también aceptamos con el PIN y yo creo que eso es lo que nos encontramos o sea yo creo que al final ahora mismo el verdadero enfrentamiento que hay es globalismo versus nacionalismo y es donde está donde está toda la batalla fíjate estando muy de acuerdo contigo incluso aquellas organizaciones que se dicen ante Agenda 2030 también asumen ciertas directivas globalistas o sea al final para mí mi enemigo es la forma en la que funcionan los estados de nación porque nosotros no tenemos este problema de la Agenda 2030 que nos importara a nosotros los españoles lo que digan los alemanes que además es una agenda hecha a medida para las grandes superpotencias que nos someten a nosotros porque amigos míos nosotros somos España tenemos nuestros pros y nuestros contras os aseguro que la Agenda 2030 desde la perspectiva industrial nos perjudica mucho mucho es mucho y cuando tú ves que la aplicación de la Agenda 2030 ha provocado entre otras cosas que perdamos hasta el 25% de todo el tejido productivo en Galicia digo Galicia no de forma aleatoria sino porque el señor Núñez Feijó es de allí y vio perfectamente sin ningún problema que se desindustrializara España cuando tú te das cuenta de que es que claro tío vamos contra los ricos etcétera pero bueno la Agenda 2030 lo que ha hecho es que al centro solo puedan entrar los ricos con sus coches modernos nuevos y sus Tesla yo no conozco a nadie que limpie suelo es un hospital que después de su turno de 12 horas coja y se vaya en un tel la casa vosotros tampoco ¿no? bien luego el tema del aceite macho o sea que en una casa normal está usando el cuenta gota para el aceite aceite en gota ¿por qué? porque te vale 10 pavos luego te vas a Inglaterra donde todo históricamente yo he estado 10 años allí ganándome la vida pulso y lloro para no depender de ningún burócrata de mierda porque en mi claro te estoy hablando con esta contundencia visto el amigo porque yo soy primero porque no tengo miedo y segundo porque soy andaluz es decir yo vengo de Sevilla tío y en Andalucía nos hemos mamado no solo por pasión hemos mamado 34 años de mayorías absolutas de la PSOE ¿qué significa 34 años de mayorías absolutas de Chávez, Griñán y Susana Díaz? tío, que es que en mi tierra había pueblos en donde si no te afiliabas te ibas del pueblo el pueblo estaba afilado entero el pueblo estaba afilado entero es que se habla de Marinaleda como si fuera una excepción Marinaledas del señor Gordillo ¿te acuerdas de Marinaleda? bien, para quien no lo sepa Marinaleda era como el sueño húmedo de autogestión comunista, etc oye, pero que el 65-70% de tu presupuesto son subvenciones del resto de Andaluz bueno, da igual nosotros somos autosuficientes etc, con el dinero de otro por supuesto el resumen del comunismo cuando habas estado mamando socialismo andaluz durante tantos años y te has dado cuenta de como eso destroza destroza tu tierra pues me veo voy a España, etc y los veo venir es que los veo venir, macho y cuando los veo venir digo, yo no quiero esto para el resto de España la verdad así que cuando me dicen no, ¿por qué hablas de determinada forma con esta cruce, etc? digo, porque a esta gente hay que hablarle así hay que hablarle con dureza porque si no se crecen y creen que el criminal eres tú porque eres un egoísta ¿qué haces Víctor aquí en Andorra? queriendo gastarte tu propio dinero egoísta de mierda ¿qué haces? dame tu cartera y ya yo decidiré en qué te gastas y tal ¿qué es esto de crearte una marca Black Hat? esto no es inclusivo aquí no hay nada aquí no está lo de Agenda 2030 o sea, yo aquí no veo nada inclusivo estás usando ¿esto qué? ¿qué pasa? ¿el ladrón tiene que tener de este negre? es que eres un racista visto o sea, esto es una vergüenza unos 50 PVP recomendado joder, tío qué maravilla y sin impuestos sin impuestos claro, es que por tu culpa porque esto exista en España hay menos carreteras totalmente y menos hospitales una duda ¿cómo has llegado de aquí a Andorra si no hay carreteras? gracias muy buena idea en avión claro porque los insolidarios porque los insolidarios como tú han hecho que tengamos que ir en avión hostia, qué bueno es que es de coña ¿qué te iba a decir? respecto a lo que me comentabas de Andalucía ¿crees que ha cambiado algo en Andalucía con el PP? hombre, es que la gente dice bueno, yo creo que el verdadero peligro para el liderazgo de Feijó y me parece un oxímono decir Feijó y liderazgo en la misma frase ojo pero suponiendo que Feijó tuviera cierto liderazgo que no no es la señora Ayuso que es una persona y he hablado con muchos varones del PP tengo buenos contactos ahí me dicen que la mayoría de varones no se fían de Ayuso porque es una persona que cambia de opinión como quien pestañea es una persona muy 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 pasional no digo que es algo bueno o malo digo que es lo que me dicen y sin embargo ¿en el sentido de que no tiene una línea de lógica muy marcada? en el sentido de que la línea de lógica es muy pasional es muy genihermoso en el sentido de se deja llevar mucho por las fluctuaciones pasionales y eso en una estructura de partido nacional es muy muy complicado y luego ciertos tipos de negativos en fin cuestiones que te dicen en la intimidad sin embargo por ejemplo Juanma Moreno que ha hecho una gestión insisto no digo que sea una gestión genial es decir Juanma Moreno es una de las personas que era difícil de hacer lo peor es muy difícil de hacer lo peor que la PSOE es muy difícil de hacer lo peor que Griñán o sea es que decís Juanma Moreno el simple hecho de que no se gaste 38.000 euros en prostitutas y cocaína en el Don Ángelo de Sevilla ya lo estás haciendo mejor es que el límite de donde partimos claro es muy difícil el próximo presidente que salga después de Pedro Sánchez es que vuelva a haber elecciones en este país por el tirano que nos está gobernando con tal de que no te digo que no se cague encima con tal de que joder haga las cosas meridianamente bien ya vamos a decir que es un gran estadista ¿tú crees que repetimos elecciones? yo creo que si se repiten son la segunda semana de enero según depende de si Junts y el señor Puigdemont deciden que se cierre una consulta inmediatamente después o no yo creo que se va en mi opinión me puedo equivocar Víctor que se va a hacer a Pedro Sánchez presidente pero que seguramente en el tema de los presupuestos generales del estado haya problemas porque Junts va a querer y lo ha puesto como un sine qua non que haya una consulta vinculante algo que es inconstitucional pero claro en este país como no importa nada que algo sea constitucional o no a lo mejor lo vemos y no tenemos nada que decir recordemos que Conde Pumpido socialista de pura cepa puesto por Pedro Sánchez es el que está controlando la justicia en este país así que ¿y tú crees que el rey haría algo si hubiera una consulta? bueno hemos publicado como una reunión que era secreta etc que ningún medio ha publicado porque ha recibido llamadas me voy a callar como Pedro Sánchez esa reunión existe existió se fue a hablar con el rey de España y se le presentó la idea de apoyar un proyecto previo de ley de amnistía no como un documento sino como una idea para destensar ¿cómo dijo Pedro Sánchez? utilizó un término que vamos a escuchar muchísimo porque ayer prohibió que se utilizara amnistía en todos sus cargos públicos sí, suena feo hay que buscar otro término que será alivio penal alivio penal era el alivio penal ¿sabes? como si esto fuera un en fin sabes utilizar muy bien las palabras distorsionar los significados lo que me gusta es democracia lo que no me gusta es fascismo si con el lenguaje actual no puedo manipular la realidad necesito un lenguaje nuevo una neolengua ¿de qué te suena eso? totalmente no, es que al final estamos ya en una en una distopía orgueliana en la cual tenemos ministerios que como en la novela de Orwell hacen todo lo contrario a lo que pone su nombre Josh Orwell por cierto que se basó en la guerra civil española para escribir ese libro poca gente lo sabe Víctor es decir él estuvo y luchó en el bando republicano se largó absolutamente espantado de lo que había en el lado republicano y escribió coño y tú escribes cuando lees historia guerra civilista en España y tal de varios autores no te digo que sean todos fachas como lo llaman ellos también he leído de reputados socialistas de pura cepa porque me gusta leer a todo el mundo y luego le echa a Orwell te das cuenta de que las críticas que está haciendo sobre las checas es que son puras checas españolas cuando tú lees luego en fin documentos de don Francisco Franco Bajamonte diciendo que por la defensa y el amor a la república española se va a Asturias a defender tal cuando tú ves que el señor Franco se definía a sí mismo como republicano y cuando tú lees ciertas cosas te pones a pensar quién nos ha contado la historia cómo nos la han contado qué ha pasado realmente en España cómo hemos llegado dónde hemos llegado quién controla realmente este país el sistema electoral cómo funciona quién fiscaliza a Indra cómo se recuentan las actas que es otra cosa que es otro gran tabú en España por el que te censuran muchas veces las redes sociales cómo es posible que la ley electoral que prohíbe por ejemplo que el recuento de actas en España sea por una empresa contratada por el Ministerio del Interior y resulta que Indra lo hace por vagueza o no pero sucede así cómo es posible que estemos violando la ley electoral etcétera y estemos dejando la confianza de la democracia en una armamentística lo voy a decir claramente corrupta porque hemos demostrado con documentos con contratos con emails en donde explican cómo sobornan a un funcionario chino en la frontera para pasar material militar cómo se saltan embargos en Azerbaiyán en algunos otros países que por cierto y lo digo en todas las entrevistas y en todas las entrevistas aprovecho para recordarlo porque me parece muy interesante que toda esa información de corrupción de Indra la hemos enviado a la embajada china porque en China la corrupción se paga con pena de muerte para que los altos cargos de Indra si deciden ir de vacaciones de Navidad a tomarse el turrón y los mantecaos a China que sepan que yo como creyente no quiero que mis manos estén llenas de sangre y que luego no los mantecaen están avisados no vayáis a China pueden pasar cosas no quiero que eso ocurra pero por ejemplo es que al final hemos normalizado tantas cosas que podría estar hablando de aquí 10 horas de corrupción que veo que es absolutamente impune y aquí no pasa nada y el que tiene que afrontar 20.000 juicios y gastarse el equivalente a un Lamborghini cada año en tribunales soy yo o sea es que me parece de coña y te pongo un ejemplo Oscar Puente que hemos hablado de él Oscar Puente me creyó cuatro veces las cuatro veces lo hemos ganado en juicio tú pon Alvise Pérez Oscar Puente y todas las noticias son Oscar Puente se creyó contra un tuitero Oscar Puente contra el ultra derechista Oscar Puente contra tal pero cuando hemos ganado la sentencia no sale en ningún lado he tenido que publicar yo la sentencia en Telegram señores juez fiscalía tal tenías razón esto está tal esto se archiva sí sí pero como no tiene comediático no se entrega nadie ese es el tema porque la PSOE unta muy bien y es muy buen aceite hay dinero para que se calle ¿crees que el PP tiene tanto poder en ese sentido como el PSOE? muchísimo fíjate cuando se ha hablado aquí de cuando ha salido Alfonso Guerra y Felipe González hace unos días diciendo que es una barbaridad lo de la amnistía el primero que ha hablado es el señor José Luis Ávalo que ahora sigue como diputado nacional ha sido ministro en fin por todo lo que vosotros sabéis hay que tener lealtad al partido él ha dicho que lo importante no es la verdad es si ¿a quién beneficia esa verdad? si esa verdad beneficia a los enemigos del PSOE el PSOE tiene que estar por encima eso lo ha dicho es de estructura mafiosa eso lo ha dicho públicamente Ávalos a un periodista de televisión española y lo hemos normalizado y habrá gente insisto mirando el tren pasado mientras come como las vacas diciendo pues será verdad pues beneficia a la ultraderecha ¿por qué nos criminalizan? y piensan que tú eres un radical ultraderechista xenófobo y yo soy igual o peor pues porque es muy fácil hacer lo que te salga de los cojones si has criminalizado al enemigo esto es como bueno pero vamos a ver esto es como si estuviéramos en la Alemania de los años 30 oye lo estoy haciendo fatal pero mira el judío mira lo que hace el judío judío fuera de la acera judío tal yo soy malo pero ese podría ser peor exacto pero es que esto pasaba también en Estados Unidos en los años 40 en los años 20 también es decir oye yo lo estoy haciendo fatal etcétera pero este quiere que los negros tengan los mismos derechos que nosotros y salgan de ¿quién cultiva el algodón? o sea claro cuando has criminalizado tanto a un sector de la población te paras a pensar y dices bueno gracias a que hemos criminalizado a esta gente podemos hacer lo que nos dé la gana y en eso va lo que pasa es que la gente no es tan tonta y se da cuenta y dice oye esta gente ¿por qué lo están llamando ultraderechista? porque están diciendo que no les gustan que entre decenas de miles de inmigrantes ilegales cada año a España y que está provocando de verdad un desmadre que va a llegar a España en poquísimo tiempo que ya hay creo que son dos violaciones cada día que es muy loco es que lo que hemos visto en Francia en Alemania que ya han dicho que han entrado en quiebra migratoria además eso no se está diciendo que Nueva York también está el alcalde demócrata que está diciendo esto ya no puedo más y no te vayas a Estados Unidos Inglaterra dijo el otro día un alto cargo del gobierno señores esto es un verdadero problema aquí está bien o sea tenemos que expatriar gente claro y Francia lo va a decir dentro de poco es decir cuando hemos visto que esto está fracasando en toda Europa y el mundo y aquí estamos todavía diciendo pues para nosotros más pues para nosotros va a explotar es cuestión de tiempo ¿no crees o no has pensado nunca que a lo mejor se esté intentando tensar tanto la cuerda para precisamente buscar la reacción que quieren de decir la gente de verdad se levanta violentamente frente a todo esto y eso ya tienen el pretexto para decir los fascistas atacan mira decir eso es como decir oye si a ti ahora mismo se te acercaron un tío con un cuchillo lentamente y tú dijeras joder si me defiendo el tío va a decir como la excusa de tal para clavarte el cuchillo o dejas que te lo clave hasta el pecho y dices bueno si no me muevo a lo mejor esto es como el chiste ¿no? que viene un juez y le dice oye ¿por qué le diste treinta puñalas en la espalda de este hombre y dice porque me llamaba asesino claro es decir oye el simple hecho de hacerlo le estoy dando la razón claro es decir oye ¿qué pasa? que nos están llevando un cabreo máximo para que cuando reaccionemos nos aplasten es un debate interesante pero es que yo lo que voy a hacer es esperar a que me sometan sin hacer nada yo sé de estar de rodillas sometido como esclavos o tener que irme de mi país o tener que irnos a Norra o donde sea porque nuestro país se ha convertido de verdad en un estercolero dictatorial partidocrático basado únicamente en inútiles que cobran 6, 7 y 10 mil euros al mes por no hacer nada y mercenarios asquerosos que se encargan de mentirnos sistemáticamente y que no son medios de comunicación en absoluto coño yo voy a luchar macho así que en noviembre cuando organicemos a miles de personas etcétera pues espero que no venga absolutamente nadie que no esté dispuesto a dar la cara contra el régimen de este país cuéntame un poco más sobre eso ¿qué estás organizando? bueno vamos a sentar en un gran lugar de Madrid que todavía no es público por mero sentido común porque ya sabes cómo funciona el régimen de este país si querían que no te des licencia de algo para hacer justo no no y si se enteran que soy yo ya es que es surrealista macho me pasó en Valladolid que pago por adelantado con la reserva el equipo graba a la recepcionista diciendo está todo perfecto estamos esperando a que lleguéis etcétera y cuando algo publico en redes sociales para que vayan cientos de personas un tabique no funciona me dijo el director del hotel Felipe IV creo que era el hotel de Valladolid y yo pasé del email me aproximo y digo señores tengo aquí una cola de 300 personas y me estás diciendo que el tabique que el tabique no funciona y digo vamos a ver entonces por qué no estás desalojando el hotel a mí me dicen en un hotel tú me dices aquí en tu casa que hay un tabique de tu edificio que no funciona y corto la entrevista y me piro con todo mi respeto digo oye lo siento pero valoro mi vida me gusta yo que sé la autopreservación y estar en este plano físico contigo no me gusta morirme con 33 años pues el tío no tal vez que no funciona y si cuela cuela y me la suda porque me ha llamado Oscar Puente alcalde de Valladolid y me ha dicho que como te doy un espacio te voy a reventar pero claro eso no me lo puedes decir todo el mundo lo sabe sí hay censura en España sí a mí me ha costado la vida hacer un solo evento en España porque es como si hubiera un miedo escénico a todo lo que suene al vicepres pues sí tío me pasa por eso ahora tomo precauciones pero que creo que puede ser un antes y un después estoy convencido ¿y no crees que decirlo aquí ahora puede empezar a generar problemas? venga lo digo aquí en público ya y de repente puede empezar a investigar a ver ¿qué reservas hay en diferentes sitios? pues que lo investiguen el contrato es amplio y está todo preparado ¿cuánta gente quieres mover? bueno de entrada hay pre-reservas de intencionalidad de asistencia para mínimo 18.000 personas que es bastante en el huicín caben 20.000 y no digo que sea en el huicín digo que en el huicín caben 20.000 yo creo que va a ser un gran acto y por cierto está más que invitado tenemos que hablar de esto ahora hablaremos hablaremos está más que invitado va a haber además gente y va a haber conexiones de personas muy conocidas a nivel internacional y va a ser muy divertido ahora que hablabas de Oscar Puente ¿por qué crees que últimamente está saliendo tanto a la luz? ¿cómo se le ha dado tanto protagonismo ahora? bueno Pedro Sánchez necesitaba desviar la atención de la palabra amnistía y ha mandado pues eso a un mono a liar la parda en el congreso es que así todo el mundo incluso los propios del PSOE saben quién es Oscar Puente Oscar Puente es un tipo que hacía concesiones por valor de más de 200.000 euros en el ayuntamiento de Valladolid algo que se llama grupos recoletos íntimos por cierto del señor Ábalos a su vez íntimos del señor Oscar Puente para la concesión masiva de venta de mascarillas en diversos aeropuertos de España es que yo si estuviera hablando contigo aquí alucinarías macho que en el estado lo que me sorprende es la memoria que tienes para algunas cosas yo creo que gracias a Black Hat que estimula muchísimo tu memoria y estás sacando todo y estás sacando todo macho me voy a llevar un par de ellas lo que pasa es que las tienes agotadas en tu propia casa es un problema es increíble macho ha sido un mermo estresante grupos recoletos por cierto que tiene interés mira si los contratos de grupos recoletos con el ministerio del señor entonces ministro Ábalos se hubieran aprobado hoy serían ilegales pero se aprobaron durante algo que se llama estado de alarma que por cierto se prorrogó tres veces precisamente para que la fiscalización legal de la mayoría de contratos millonarios que se hicieron de mascarillas a suegros primos tíos abuelos etc nunca se judicializara incluimos los de Ayuso incluimos todos Partido Popular el primero por supuestísimo por supuestísimo que es esto a ver que lo dijo Casado y todo el mundo se sentó mal etc se están muriendo 600 tíos al día y tu hermano señora Díaz Ayuso se está llevando tantísimo dinero de comisiones por la cara lo siento que no es que a mi Pablo Casado me caga mejor o peor es que es una maldita barbaridad es que eso te lo dicen del PSOE y me jode es que me jodería porque me ha jodido igual porque el PSOE lo ha hecho por 10 pero claro el PSOE dice ay mira ellos son igual que también han hecho esto pero joder si es que ninguno es ejemplo de nada yo creo que es un problema cuando por ser de un lado no eres capaz de criticar lo que hace mal no nosotros ahora mismo por estar hablando de esto de Ayuso y el hermano hombre ya está Tomás están diciendo porque le haces el juego aquí a la izquierda incluso te metes en un problema porque estás en un fuego cruzado en plan como no estás conmigo ni con él pues me eres incómodo para los dos a mi eso me dice lo mismo oye porque no haces las paces con Eduardo Inda o con señor Esteban del Mundo o con tal etc que la derecha que la derecha digo que es la derecha amigo si esta gente no es la derecha disidencia controlada ojalá disidencia a lo mejor controlado pero disentería o sea dirían algo en contra del régimen pero no estos son todos mercenarios que ponen perdóname el culo donde esté la chequera es decir si tú le das ahora mismo 150.000 euros a Eduardo Inda para que ponga una noticia diciendo que Black Hat es lo mejor del mundo que no sería necesario porque ya sabemos que lo es lo haría y si le dijera salta mono salta salta a mi me ha pasado de medios que por una parte te están criticando que por detrás te ofrezcan negocios pero completamente decir vale tú tu grupo me critica en sus medios de comunicación y por detrás quieres hacer negocios conmigo ¿cómo vais? totalmente de acuerdo mira con Eduardo Inda cuando me ofreció ser el máximo responsable de comunicación de Ocidiario a través de un alto cargo del digital que no voy a decir aquí el nombre porque es buen amigo le dije que me habría encantado me encantaría trabajar con Eduardo Inda pero no tengo por costumbre trabajar con puteros y cocaínómanos no es que me refiriera a él digo en general porque conozco muy bien quién hay quién hace qué de qué forma etcétera cuando por ejemplo la sentencia que tenemos por Ábalos porque publicamos una fotografía en su casa etcétera que la gente me critica por publicar una fotografía del señor Ábalos en su casa viendo unos pájaros pero nadie ha pensado que a lo mejor yo pensé que ibas a decirle que salía con con la sobrina ¿no? que tiene muchas sobrinas sí pero bueno en su vida quiero decir cuando la gente a mí me acusa de publicar la vida privada de los demás te pongo un ejemplo el teniente de alcalde del Partido Popular que hace un mes y medio dimitió porque publicamos un vídeo de él enifando droga con dos prostitutas colombianas ¿no viste ese vídeo? no lo he visto pues está en mi telegram y sale sale el teniente de alcalde y te dice oye esa es su vida privada es que no es ilegal consumir droga con dos prostitutas colombianas aunque seas teniente de alcalde eso es cierto no es ilegal y lo puedes hacer pero en cualquier otro país se supone que se exige ejemplaridad a tus cargos públicos que yo sea el malo por publicar como un tío que se pone a hablar en los plenos del ayuntamiento contra la prostitución y la droga y en su vida privada hace justo lo contrario es muy surrealista pero el malo somos nosotros que lo publicamos que yo no soy juez ni parte yo solo publico los datos que la gente opine lo que quiera a mí lo que me pareció sorprendente por ejemplo es en el caso del Tito Berni que al principio parecía que iba a ser demoledor ha quedado en absolutamente nada pero te digo exactamente por qué igual que la tesis de Pedro Sánchez fraudulenta y el máster de Pablo Casado hoy por ti y mañana por mí sí bien yo me olvido de esto tú te olvidas de esto pero vamos con el Pepa pasa igual es que la calle Jorge Juan de Madrid es que es muy pequeña macho y los hoteles de Madrid el ambiente de la noche de Madrid es muy pequeño y lo conocemos todos y todos sabemos que pasa en Arde y en Tenconten y en Numa Pompilio y en Amazónico que son sitios a los que yo voy y me gustan pero nos conocemos todos y claro como gente del Partido Popular se puede poner a parir a los del PSOE que son cazados haciendo líneas de cocaína con la tarjeta de acceso del Senado o con cinco prostitutas el mismo día que en comisión votan contra la prostitución cuando tú colega estabas conmigo con una morena al lado que no es tu mujer es decir como se conocen entre ellos y salen de copas entre ellos y se encubren entre ellos PP y PSOE es que es la lo siento muchísimo pero es la misma mierda porque no es el partido es el sistema amigos que no nos representan que no nos representan Víctor y además lo que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta es que cuando salen partidos nuevos que parecen frescos al final siempre se ven perjudicados porque los otros llevan una mala praxis o unas malas prácticas que se asumen que se tienen ¿sabes? entonces los otros van con desventaja porque si no eres así no haces las mafiosadas que te hace el PP o el PSOE ¿cómo compites con ellos? yo cuando era más joven era aún más gilipollas que hoy y te explico cuando era muy 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 joven tenía 16 años yo veía ese mastodonte de 16 millones de votos que era el bipartidismo en España y decía esto tío tenemos que luchar como sea y había un partido que era una decisión de la izquierda piensa que soy andaluz y que para nosotros todo lo que estaba a la izquierda del PSOE era el cáncer era satán ¿vale? piensa o sea educación pública andaluza Andalucía Sevilla histórico del PSOE o sea yo he crecido mamando PSOE y mamando socialismo ¿qué ocurre? que cuando dices bueno hay algo que se llama UPyD digo me afiló a UPyD y me afilé a UPyD creado por una mujer que estuvo toda su vida en el partido socialista que es Rosa Díez y a mí me parecía lo más en fin moderno del mundo UPyD ahora lo veo me recojono de mí mismo pero ¿qué quiere decir? en ese momento fue la primera vez que a mí me llamaron ultraderechista joder UPyD UPyD macho que de derecha no tenía nada pero decía que oye que estaba muy feoso de que hubiera derechos diferentes para los españoles muy revolucionario ahora que todos seamos bueno ciudadanos también en su momento es que después estuve en Ciudadanos yo fui jefe de gabinete y jefe de campaña de Ciudadanos y cuando me di cuenta de que salvo dos o tres brillantes no sé tenía a lo mejor 18 diputados y salvo Tony Cantor Tony Goodward que es un genio y tal los demás eran inútiles que no sabían hacer absolutamente nada por nada me refiero a que llevaban cuatro años mamando del Congreso y no sabían lo que era una moción su siguiente o le digo oye vamos a hacer una declaración esto donde lo registro y digo una declaración desde cuando se registra se pasa por grupos para gilipolleces pero que llevas haciendo cuatro años comiendo cinco mil euros seis mil euros al mes es que sale muy rentable la política sale muy rentable para alfabetos que es que después a ver es que la portavoz del grupo era una mujer que lo máximo que había hecho en su vida con todo mi respeto que yo trabajé además como recepcionista de un hotel era recepcionista de un hotel y no sabía hacer nada más que descolgar llamadas pero si dices tú eres elitista joder pero es que como elitista es decir la mujer me vino el primer día que yo llegué al Congreso con una camiseta blanca y un código de barras aquí y me dijo oye me han dicho que tú eres muy bueno en comunicación ¿qué consejo me das? y la miré de arriba abajo y le dije ¿por dónde empiezo? y dije ¿tú crees que como portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos doña Carmen ¿tú no crees que estás diciendo que estás en venta o algo así? es que no que seré Einstein para ese tipo de cuestiones y además me acuerdo porque me cayó una bronca monumental y es cuando empezaron los medios de comunicación a atacarme llamándome todófobo y tal todófobo en el diario tú pones al vice todófobo y te sale tolando ¿todófobo? ¿quién quiere decir que elifobia todo? porque no porque dije oye ¿queréis como ciudadanos sobrevivir en la próxima legislatura? porque le daban 8 o 7 escaños conseguimos 18 después de la campaña electoral que hicimos Tony y yo y dije bueno de entrada eso que es que llaman hilo ¿cómo decían? hilo higiénico no cordón sanitario contra Vox y dije esto pero estamos locos no es que yo fuera de Vox en ese momento pero tío yo conozco bien lo que es la violencia intrafamiliar y que estéis diciendo que no vais a apoyar a nada que venga de Vox independientemente aunque diga que hay que limpiar la calle del centro o sea da igual cualquier cosa única y exclusivamente porque son Vox me parecía una gilipollez y lo dije y forcé y además salió el no sé qué de gabinete al Luise Pérez no sé qué cambia la orientación del voto etcétera que tuve no casi que amenazar pero presionados diciendo oye o esto o llamo a la misma Madrid y dimito o tú o yo o sea es decir porque no se atrevían y la respuesta de esta persona no era ideológica era si cambiamos de opinión en esto los medios de comunicación nos van a destrozar como que más me da a mí lo que me diga un medio de comunicación claro es que esto funciona así los medios son una mafia que de la que da mucho miedo meterse porque te pueden joder la vida no no absolutamente yo creo que al final en general la gente no está del todo acostumbrada a lo que es capaz de hacer un medio en el sentido de normalmente cuando tú a una persona le metes en un conflicto que simplemente a lo mejor en redes sociales alguien le pega un insulto o le enfada en el día pues imagínate que venga un periódico y te diga tú eres malo completamente de acuerdo yo tengo la parte buena de que como me pillo tan joven es como que he crecido con ello es como que lo asimilo dices es tu rol te toca ser el malo pues bueno como en las películas de batman le toca ser malo batman también como siempre pero en cierto modo yo creo que asumes ese rol y cuando asumes ese rol no te sienta mal el problema es cuando te ponen los complejos de que te dicen eres malo vale soy malo claro si te da igual quien decía aquello de que todos somos el malo en la historia de alguien así que intentas estar a la altura de tu rol efectivamente pues soy igual a mí me han dicho eso que soy un sádico sin remordimientos que le gusta destrozar la vida de la gente etcétera pues no no me gusta disfrutar pero a lo mejor yo tampoco siento que haga justicia ni lo pretendo no soy un tribunal yo siento que de alguna forma estoy repartiendo karma y a mí eso me da mucha paz mental porque claro si es gente que se gasta el dinero como sabemos que se lo gastan luego lo blanquean en un fondo de inversión británico hipotéticamente hablando y luego te das cuenta de que es lo que me duele la impunidad o sea ver que esa plana entra en maletines con oro de Venezuela o que el tío porque no es que tengo un cáncer he creado el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española que son pues eso los ERE y he robado muchísimo dinero y he hecho que parados andaluces que no tenían donde caerse muertos ni siquiera pudieran hacer un curso para reubicarse porque estabas tu jefe de la FAFE gastándoselo en putas y cocaína pero pobrecito estaban redistribuyendo la riqueza redistribuyendo la riqueza pero oye como voy yo pobrecito a ir a prisión aunque esté condenado en firme porque es que tengo a un cáncer es que tío se ríen de nosotros pero vamos zaplana de la derecha y el señor guiñán de la izquierda esto igual a todo el mundo si tienes poder quieres ser absolutamente independiente frente a lo que te diga un tribunal y le suda los cojones y como lo controlan ellos pregúntale a cualquier juez de prestigio que opina de la audiencia nacional a ver que te dice sobre independencia y ejemplaridad que también da mucho miedo meterse con la judicatura ¿verdad? mucho bien poca gente se atreve a meterse con la judicatura totalmente pues hay que hablar de la judicatura porque es un poder del estado muy corrupto me voy a quedar ahí ¿crees que hay jueces buenos? hombre sin duda es jueces muy 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 buenos pero según asciendes cada vez hay es que hay cargos que son puramente políticos no la fiscalía general del estado que confianza te ve a ti a mí ninguna claro y cuando hemos normalizado por ejemplo que la anterior fiscal general del estado Dolores Delgado ocultara un caso de abuso sexual de menores en Cartagena de Indias Colombia grabada además confesándolo y aquí no ha pasado nada es que en cualquier otro país tienes a tu fiscal general del estado diciendo pillamos con niñas de 16 años de edad tal tal y se acojonaron los jueces porque claro quienes estaban abusando sexualmente de esas menores de edad eran otros jueces y fiscales es que tío ¿qué país tenemos? luego miramos a Argentina hoy Argentina uy Venezuela no somos hoy Cuba pero qué cojones pero de qué cojones estáis hablándome pero qué está pasando en España pues habla con cualquier colombiano cubano venezolano que te diga si España no es sus países hace 15 años el problema es que no crees que va a llegar aquí hasta que lo tienes delante pues claro ese es el problema y es poquito a poco es como el tema de las conspiraciones también todo es conspiración hasta que lo tienes delante entonces tenías razón pero nadie te dice nada claro pero bueno como lo de los 11 yo los policías nacionales que me multaron 40 veces por no llevar la mascarilla y pase a mi perro por donde me salí de los cojones en tres cantos que no había nadie y digo pero vamos a ver a quién voy a contagiar yo si no hay nadie salvo vosotros a 3 kilómetros o ibas a la playa y te hacían ponerte la mascarilla y los dejabas claro pero es que tú te los encuentras y no te van a decir oye por cierto ciudadano discúlpame porque me extralimité en mis funciones y fue ilegal disculpa no les da igual sí sí totalmente te iba a hacer una pregunta dime tus abogados están contentos porque deben de tener un trabajo de la hostia están muy contentos pero también alucinan porque la frase es joder 35 años en esto y nunca había vivido algo así que vayamos a un juzgado y no me quieran dar el expediente joder de causas mías eso nos ha pasado cuando lo hemos grabado lo hemos publicado en Telegram es decir que yo vaya allí a mi causa y me diga bueno voy a fotocopiar esto no no esto no se fotocopia ¿cómo que no se fotocopia? digo ¿cómo que no se fotocopia? digo que pago yo el papel cojones ¿qué pasa aquí? no queda tinta y digo bueno y mis abogados van a hacer fotos con el móvil y dicen no no tampoco se pueden hacer fotos digo ¿cómo señora? señora señora funcionaria ¿cómo no voy a hacer yo fotos de mi propio expediente? porque se me incó o sea estamos locos me dicen no lo siento pero es una orden yo obedezco a órdenes ¿y órdenes de quién? se ha hecho siempre así que es mentira porque el abogado me dice señora le conozco yo a usted desde hace 15 años vengo a este juzgado casi toda la semana y es la primera vez después de no sé cuántos cientos de expedientes que usted me dice esto lo siento pero yo solo sigo órdenes ¿y órdenes de quién? y mira un despacho y era el jefe de no sé qué un cargo político tío y claro cuando te ves en esa situación digo bueno pues yo voy a grabar esta escena señora sonría a mí no me grabe el vídeo está en telegram a mí no me grabe etcétera yo voy a hacer fotografías de mi expediente y si usted o su jefe tiene algún problema llame a la policía nacional que esto no se puede hacer digo que llame a la policía nacional ¿cómo no voy a yo hacer fotografías de mi propio expediente? cuando vas tío es que claro cuando estás intentando buscar justicia o defenderte del acoso judicial al que yo vengo siendo sometido o sea que yo lleve 3 años y medio 4 años siendo de verdad judicialmente acosado y no tengo una sola sentencia firme en contra dice mucho yo también creo que esto es un proceso de desgaste completamente es un proceso de desgaste de te meter en procedimientos otro procedimiento otro procedimiento otro procedimiento procurador y abogado procurador cuesta dinero cuesta dinero y como acusar sale gratis y tú tienes que defenderte con tu dinero y luego ojo cuando se archivan etcétera en la mayoría de casos no te pagan las costas porque hay algo de sustento en lo que digan que puede ser un tuit además a mí me han llegado a llevar a tribunales tío por la captura de un tuit que no era ni mío que alguien ha editado no, no, no esto es verdad y yo decía te lo prometo y luego porque salía en un medio de comunicación diciendo que esa captura de ese twitter era mío no sé qué de franco yo no hablo de franco en mi vida en twitter y además que ponía el nombre de abajo en inglés o sea que sabes que es falso macho pues he tenido que al final de esto pericial a twitter twitter no responde en dos años al final se archiva no es que lo ganes es que se archiva el tema salvadorilla por ejemplo a mí se me imputa por falsificación documental de una pcr de salvadorilla y en todos los medios en todos los telediarios de españa pues en todos los telediarios de españa sería al vice pérez imputado por falsificar una pcr grupo quirón salud certifica la falsificación documental grupo quirón denuncia al vice pérez yo hablo con un altísimo cargo de quirón salud digo estás loco o sea yo no tengo nada que ver esto ya era trending topic nacional antes de que yo publicara nada ha salido un medio de comunicación canario y luego un asturiano de que tal yo no tenía nada que ver y de repente veo que lo habla todo el mundo digo oye si esto es verdad espero que se que se tome responsabilidades etcétera es lo único que publico ni siquiera estoy dando por cierto la pcr y en el momento en el que yo lo publico están todos los medios contra mí bien ese juicio lo tengo ganado qué le dice el juez al secretario judicial de escanje que luego me lo dice a mí porque claro somos como el club de la lucha tenemos fuentes en todos lados me dicen oye que sepas que el juicio lo tienes ganado pero el juez no tiene cojones y seguramente en esta entrevista el juez no tiene cojones de decir que has ganado la querella así que lo que voy a hacer es que pase el tiempo hasta que y por eso hoy mismo le he dicho a mi abogado además yendo en justo antes de embarcar en el avión que el lunes vamos a presentar un escrito para que yo no quiero que se archive estoy harto de que se me archiven las querellas yo quiero ganarlas y si ganarlas implica presionar al juez porque claro mi abogado me dice no 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 presiono más al juez si es que así las gana digo no no mediáticamente tiene un sentido macho estoy tan seguro de que no estoy haciendo nada malo que quiero que haya una sentencia joder no algo que diga pues aquí no pasó y ya está estoy harto porque entonces los medios de comunicación van a decir no 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 es que albise sea inocente y no lo hayamos inventado es que se ha archivado pero si se ha archivado es porque soy inocente hay asesinos sin víctimas como lo de violencia de género oye puede haber una víctima de violencia de género sin agresor como es posible hay asesinos etarras sin asesinados asesinos fluidos asesinos fluidos hoy me siento asesino y mañana no un yo su ternera que cuando decía Jordi Évole bueno eso no lo vi venir el otro día dijo Jordi Évole en máxima audiencia bueno yo no sé si yo su ternera es buena persona o mala porque no lo conozco en lo personal hijo de perdóname hijo de puta que ha matado a seis niños a seis menores de edad que dice que están bien asesinados los guardias civiles mi hermano es guardia civil tío me parece y hablo no solo como hermano de guardia civil que un maldito asesino tío que tú ves las caras de los seis niños chicos que mató que tenían padres y familia y te das cuenta como están blanqueando a un maldito asesino sí sí además a una velocidad acelerada eso sí me radicaliza fíjate dios no quiera que yo me encuentre por la calle yo su ternera dios no lo quiera porque me sería muy difícil aguantarme de verdad te lo digo un maldito asesino aplaudió por los medios de comunicación y por en fin Jordi Évole tiene cojones yo creo que estamos llegando ya a un punto de blanqueamiento en este sentido que yo creo que ya no hay vuelta atrás tío yo creo que ya la gente cuando la han metido en un discurso en el cual no es que Vox es el malo Bildu bueno tienen sus cosas pero bien Junts Esquerra bueno les perdonamos pero les perdonamos tenemos que continuar progreso yo creo que cuando llegan a tal punto de haber asimilado tantas cosas así es muy difícil tirar para atrás muy difícil hay gente completamente perdida sí sí pero también hay gente muy salvable hay gente que está despertando mucho muchos jóvenes que se han dado cuenta de este engaño es súper curioso esto Alvise porque muchas veces queríamos que por ejemplo meter cierto adoctrinamiento feminista todo el tema de ideología de género en los colegios iba a generar unas generaciones como muy adoctrinadas y está ocurriendo todo lo contrario completamente están saliendo más radicales que nunca en otro sentido completamente a mí me vienen muchos chavales a veces hablando y digo madre de dios es que les meten en unas situaciones muy complicadas porque al final lo que les hacen es enfrentan a los niños y las niñas en el colegio o sea de decir las niñas están insultando a los niños porque se ponen a hablar de cuestiones que no tienen que estar hablando ¿sabes? cuestiones de como ese género o sea o de si uno se siente hombre-mujer o sea les meten en unos debates que yo cuando era niño no teníamos esas cosas nosotros el otro día estaba con mi novia yendo al cine y bueno antes de entrar etcétera nos apoyamos para tomarnos una cagocola afuera y tal porque había una noche muy agradable y vemos como están interactuando dos grupos uno de chicos y otro de chicas de 14-13 años y claro nos hace mucha gracia ver desde una perspectiva sociológica como las nuevas generaciones que habrán nacido en los dos mil y pico largos interactúan entre ellos no se tocaban y los poquís se tenían miedo se tenían miedo mutuamente se daban las manos así mutuamente y ni un segundo se tenían pavor a tocarse mutuamente más los chicos que las chicas y lo vimos y nos quedamos de verdad que era llamativo de ver y ellos están creciendo que pena me da porque se tienen miedo mutuamente y es muy triste y te lo pregunto ¿no crees que nosotros nuestra generación tiene la responsabilidad moral de solventar los problemas que generaciones anteriores han creado con esto para que el país no se vaya a la mierda porque hay muchísimos y no lo digo por ti por eso estoy aquí te apoyo tanto además te comparto mucho creo que eres de verdad haces un trabajo apabullante y acojonante no sé además cómo lo haces siendo tú y poca gente porque es brillante eso me dicen muchas veces no se lo creen y yo le digo muchas veces sí, lo hago yo que bueno esos dos niños vietnamitas que tienes en la cocina coño que las bromas aparte es verdad que haces un trabajo apasionante yo sabes que te comparto y te apoyo muchísimo pero tío este apoyo que tenemos y tal coño vengo a Andorra y tal solo única y exclusivamente para probar esta vida energética que es acojonante toda esta charla está preparada para esto pero sabes que es lo que me dura en el corazón que hay gente sin embargo tú tienes la vida más o menos resuelta y centrada yo también hay gente que vive única y exclusivamente de su atomismo es decir gente que no quiere colaborar con nadie que va por sí mismo y me da mucha pena porque no entiende esa gente que el que todos seamos generosos solidarios y empaticemos y nos apoyemos mutuamente no te digo los líderes de opinión o sea no tienes que tener un millón de seguidores yo he ido a canales de gente a la que le siguen 15.000 y me da igual es que me da igual haces un buen conidio eres crítico y luchas por el valor de la libertad eres mi amigo eres mi hermano totalmente porque no podemos dejar los egos atrás es que hay gente con la que de verdad a veces tienen más ego que no sé de dónde sale oye no amor propio ojo ego y eso hace muy imposible que nosotros nos podamos organizar como se organizan los enemigos de la libertad y de la patria es sobre todo el caer mucho en las individualidades sí el querer como es que en internet como que hay mucha gente con afán de protagonismo de decir yo tengo que estar por encima yo tengo que ser el que tenga el protagonismo en realidad yo a veces lo digo sobre todo en el tema de la política ser el protagonista no siempre es lo mejor a veces es mejor ser el segundo porque el primero le canto a las hostias a mí me pasa con muchas cosas a veces sobre todo con el tema de me acuerdo con las cripto cuando me dio por hablar de cripto digo es que yo soy el cabeza de turco es verdad y te cayó mucho de medios de comunicación convencional exagerado que por cierto tú eso ahora el tema de la de la cripto como lo llevas porque me dijiste que tema financiación y demás tengo muchas ganas de aprender además en el gran acto que organiza a ver es que eso es libertad mañana y pasado que es libertad además independientemente del estado porque estamos teniendo serios problemas para financiarnos a través de de los bancos dios gracias que tenía todo bien organizado esperando este momento pero ahora es verdad que en el proyecto que anunciaremos además en noviembre absolutamente descentralizado con tecnología blockchain etcétera que haga que ni siquiera un juez español pueda hacer que nosotros eliminemos una noticia de cualquier tipo conoces monero no no estudialo te va a gustar lo voy a estudiar bueno vengo a aprender cojones para eso vengo a Andorra no vengo a esquiar a ver monero te diría que es como bitcoin pero con absoluta privacidad una privacidad que no hay por donde cojarlo quiero que me ayudéis a entender el tema de blockchain y de contratos inteligentes y de cómo se puede hacer porque quiero un sistema de apadrinar confidentes a base de criptomonedas y creo que la tecnología que me da las criptos es muy interesante yo te diría que el tema de blockchain está bien si se dedica a lo que tiene sentido blockchain porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que todo el mundo como les suena bien blockchain quieren blockchain para cosas que es una mierda blockchain blockchain está bien para algunas cosas pero para otras cosas es un coñazo brutal o sea por ejemplo la experiencia de usuario en blockchain para la gente olvídate olvídate o sea blockchain está bien sobre todo para que vaya por detrás la gente yo veo muy difícil que lleguen a utilizar blockchain como un backup del sistema si una base de datos totalmente segura y con transparencia con total fidelidad de todo lo que pasa pero lo que pasa es que muchas veces se nos ha vendido todo esto de una manera demasiado especulativa ese es el problema se puede ganar dinero si pero es que no es el fin último no es el fin último o sea si yo soy tan digamos que creyente de bitcoin es porque creo que es libertad creo que es la única alternativa que tenemos hoy frente al sistema que tenemos y al final el que controla el dinero es el que yo muchas veces lo comento o sea aquí el que tiene el poder no es el presidente de Estados Unidos sino el que tiene la cuenta de banco del presidente de Estados Unidos y sin embargo la ejecutabilidad depende del poder político es decir nadie temía ni tenía miedo a Donald J. Trump siendo muy millonario hasta que se metió en política no eso es cierto o sea porque también yo creo que Trump ha abierto como un nuevo espectro político en Estados Unidos porque tiene republicanos que también están muy en contra de Trump completamente pero también es verdad que el sistema político estadounidense hace por ejemplo que el partido republicano pueda darse eso eso en España sería impensable yo siempre digo que le explico a mis amigos en Reino Unido o Estados Unidos cómo funciona el sistema electoral español que la mayoría de españoles no saben cómo funciona porque quién se ha leído la lorej quién se ha leído la ley de régimen electoral nadie pues cuando te la lees y te das cuenta de que en realidad los trescientos y pico diputados que hay en el Congreso no te representan que le importas un carajo que lo único que le importan a los diputados de este país es el que hace las listas y el que pone al que hace las listas y tienen que hacer todo lo posible para lamerle el culo el que hace las listas te das cuenta de que tú lo siento y tus problemas y si tu luz está muy cara o qué mal te va en el trabajo oye eres un joven que está asqueado de estar con sus padres porque es imposible que tengas acceso a una vivienda o un alquiler digno o tus trabajos de mierda precarios etcétera van a seguir siendo precarios y una basura porque la economía va fatal porque insisto le importas un carajo a esta gente pues te das cuenta de que lo que ellos llaman democracia yo no lo quiero y dice no es que es contrario a la democracia me acuerdo una vez que dije que había que prohibir el voto a todas temporalmente a todas aquellas personas que llevaran más de X años cobrando subvenciones para evitar hacer un cortafuegos de redes clientelares algo que no es una locura que en algún país del norte de Europa se hace pues el titular de varios medios de comunicación fue Alvise Pérez pide prohibir el voto a los pobres tú pones Alvise voto pobres en Google y te salen esas noticias del señor Ignacio Escolar son muy cabrones tío a ver yo me río contigo pero es que habrá gente que diga joder como vas a apoyar a Alvise que quiere que no voten los pobres vamos a ver es un normal yo nunca es que tío explicar estas cosas es como irte de verdad como lo explicas sin reírte es como lo de Rayo quiere que la gente muera total Víctor es el mal es increíble y bueno para ir finiquitando porque si no nos vamos a tirar aquí toda la noche tenemos que irnos a cenar luego en la edición este ¿qué opinas de lo que está pasando con Ucrania? toda la información que sale ¿crees que nos están contando todo lo que hay? ¿está yendo tan bien como nos dicen? ¿qué pasa? ahora hay como que no llega mucha información a ver tres cosas ya me ha complicado este la primera es que no tengo ninguna intención de suicidarme ya lo sé creo que es importante decirlo amo mucho la vida ¿vale? nunca tendría ninguna intención de suicidarme la segunda opinión sobre este tema España es un país que está dentro del paraguas de la OTAN ¿qué significa estar dentro del paraguas de la OTAN? varias cosas la primera por ejemplo es que el Centro Nacional de Inteligencia cuando te metes en tu ordenador aparece una nueva pestañita una carpetita que básicamente es la apertura de puertos a todos los sistemas de inteligencia de Europa estar dentro de la OTAN es compartes toda tu información con la OTAN es eso dicho lo cual también implica a nivel medios de comunicación que tú no vas a leer ni una sola noticia sobre victorias militares rusas es decir si ahora mismo un ucraniano se resbala y aplasta una rata que venía del lado ruso en la frontera van a decir gran éxito de Ucrania porque ha aplastado un enemigo ¿qué te quiero decir con esto? pero es normal es decir también es verdad que Rusia ejerce una labor de contrainformación y desinformación máxima al final de la guerra de información en una guerra básicamente no te vas a enterar de lo que pasa hasta años después con libros de historia y ten suerte y gracias a Dios de que tengas suerte de informarte de lo que realmente pasó no tenemos ni idea de lo que está pasando ni idea no sabemos las relaciones entre China y Rusia reales para porque claro China ahora está deshaciéndose de deuda estadounidense que tiene mucho que ver en este conflicto no es que esté redirigiendo el tema es decir tú te encuentras ahora mismo con China que está deshaciéndose de deuda soberana estadounidense que está comprando grandes activos en Rusia y también financiando a nivel energético toda la guerra de Rusia etcétera y te encuentras que estás desinvirtiendo en África etcétera y tal esto es básicamente un cambio es que lo hemos visto tan cíclicamente en la historia del ser humano macho hay un nuevo orden mundial India y China se van se van a alzar como superpotencias económicas y por tanto como superpotencias militares de aquí a 15-20 años y Estados Unidos pues quiere evitarlo a toda costa que es normal claro ¿por qué nos cargamos a Muhammad Gaddafi? y lo asesinaron como un perro macho pues porque al líder libio se le ocurrió acumular miles de millones en oro y decir un día oye que yo voy a dejar de vender el petróleo en dólares y ahora voy a crear la moneda de la unión africana hay que democratizar Libia justo a los dos meses estaba muerto sí Carrero Blanco lo mató la ETA pues claro todo el mundo sabe que no todo el mundo sabe que no lo mató la ETA que la inteligencia perdóname esto lo digo y no es que sea un loco lo he leído lo he leído no es que sea un loco con un de verdad no soy un conspiranoico colgado pero sé obviamente que la parte operativa de inteligencia del asesinato de Carrero Blanco fue la CIA la CIA y esto lo sabe en fin es que se va a saber pero porque están los archivos documentales del CNI hoy me van a imputar otra revelación de secretos de estado es que va a salir ¿qué pasa? que la ley dice que son 50 años y llevamos 40 y pico pues esperemos 5 años en 5 o 7 años pues y si no sale lo publicaremos nosotros es que te quiero decir al final la verdad se sabe a partir de los 50 o 60 años cuando los responsables están muertos y lamentablemente eso es lo que va a pasar con el tema de Rusia a Ucrania lo que ocurre es que si no eres pro-ucraniano y no te levantas como hicieron los de Vox también porque ahí mamaron todos en plan de Zelensky el gran héroe cuando Zelensky está ya a Estados Unidos amenazándole con quitarle todos los fondos y no aprueba una serie de leyes contra la corrupción porque la mayoría de generales y él mismo se lo están llevando crudo en precios fiscales o sea Zelensky que era un payaso de la televisión si no te levantas a aplaudir a Zelensky es que eres un radical ultra tal ruso me cago en la puta no hay libertad de expresión en este país no podemos opinar primero que no quiero que muera un solo militar español en esa guerra me niego a que un solo militar español vaya a morir por otra guerra de la OTAN que parece que la OTAN nos tiene que defender y al final lo que ocurre es que desincentiva la inversión militar en España y hace que por ejemplo Marruecos nos pueda estar extorsionando o pueda jugar a invadir costa soberana española y a quitarnos nuestros recursos a través de una empresa de Israel para el telurio que hay en las minas de telurio del mar del océano atlántico no sé si has oído un poco hablar de eso la geopolítica es muy compleja es súper compleja pero yo estoy harto de ser un paisatélite de superpotencias quiero como español que soy orgulloso de España y orgulloso de mi tierra y de la gente a la que quiero porque ser patriota no es honder una banderita como un subnormal ser patriota es amar tu tierra tus costumbres y la gente que vive en ella yo soy patriota porque de verdad amo a mi familia a mis amigos a mis amores a mi comida mi mercadona mi gente joder es que al final España es eso España es lo que hacemos las tapas etcétera eso no solo eso la cultura la historia tan rica que tenemos nuestras relaciones con países más allá del Atlántico que son hermanos con las que compartimos una historia y una lengua común y tío que a mí me tenga que decir en el 80% de la normativa de mi país que venga de unos burócratas de Bruselas pues no me gusta yo quiero mis propias leyes quiero mi propia cultura mis propios políticos que nos representen a nosotros no a gentuza que no sabemos que no ha votado nadie porque la Comisión Europea no sé tú pero yo no la he votado ¿quién ha votado la Comisión Europea? nadie y salen ahí en la tele como si fueran los tíos más demócratas del mundo totalmente al final nadie le lleva la contraria a la Unión Europea bueno quitando Polonia y Hungría al final lo que dice además desde España se ve mucho como si fuera el papá en plan papá ha dicho esto en plan esto lo ha dicho Europa como si entiendes orgulloso nunca se le discute nada a Europa y luego como se dice armonización europea así es lo que interesa es lo que interesa claro oye lo del dedito este de prevaricación y malversación que lo quitéis Europa dice todo lo contrario bueno bueno para eso no para lo que nos conviene sí en fin nos tratan como imbéciles y si les seguimos apoyando y seguimos metiendo el papelito en la urna como si aquí todo se resolviera con los votos le estamos dando la razón de que somos imbéciles yo me niego a seguir siendo un imbécil y quiero que hay que enfrentar al sistema de una vez ¿tú saldrías de la Unión Europea? yo renegociaría los acuerdos que tenemos con la Unión Europea para dejar de ser sometidos de una forma tan violenta por ellos ¿y tú crees que los países dominantes permitirían que España tuviera una posición dominante? porque yo creo que ahí hay un interés muy claro de que España sea un país de turismo un país de tener energía renovable y poco más eso de que lo permitan o no lo permitan a ver es que somos 47 millones de españoles con brazos con piernas con dientes y con dedos y cuando a mí me ven un burocrata o un alemán a decir oye que es esto de que dejéis de someter a los españoles no lo vamos a permitir voy a decir vamos a ver cógete tu salchicha Frankfurt métetela en la boca España es de los españoles y vamos a defenderla hasta el fin de las consecuencias y si tienes algún problema mándanos a otro Napoleón a ver qué pasa qué es esto nos va a permitir Europa esto o aquello pero estamos locos pero no crees que en esta parte se beneficia mucho del enfrentamiento que tenemos en ese sentido es decir España está tan fragmentada en tantos sentidos que es imposible tener como una dirección clara pero es que esa es la forma que tienen para no permitirnoslo es decir no os vamos a permitir como superpotencias etcétera que hagáis lo que queréis españoles y que os enriquezcáis como pasaba en los 60 que llegasteis a ser queridos españoles en la octava potencia económica mundial no vamos a permitirlo de nuevo porque hemos conseguido que os dividáis entre bajos catalanes y el resto de España entre izquierda y derecha yo puedo hablar con un Luis Rubiales de izquierda perfectamente como estoy hablando contigo y tú de izquierda no tienes nada ¿qué significa esto? ¿nos han dividido espuriamente llamando a unos comunistas y a otros ultraderechistas para que no nos podamos poner de acuerdo? pues claro o sea pero yo solo veo españoles que están siendo sometidos sin vivienda sin un trabajo digno con la agricultura más cara en Reino Unido que aquí y viendo como aquí todo el mundo del resto del planeta mete sus productos y nosotros siguanas siguanas mientras los nuestros los sabotean pero somos tontos si a eso si a no ser tontos y a querer que a 47 millones de españoles les vaya bien es ser un radical pues oye soy el primer radical de este país y orgulloso bien tirado la verdad creo que nos hemos hecho el podcast más largo de todo el canal bueno esto luego lo censuras y quedan 20 minutos yo creo que por minuto es la cancelación más fluida de todos bueno mientras no quites las promos de la bebida macho que esos son 5 minutos por lo menos genial nada albise muchísimas gracias por venir nos ha quedado un podcast espectacular a ver si no nos lo tiran de youtube yo si esto se sube a youtube y se mantiene rezas ¿no? bueno pues me permito que pongas el pi y me censures alguna palabra concreta ¿sabes? como magre pi joven landing cosas así oye gracias por darme voz y por favor continúa como lo llevas haciendo y nada chicos deciros que muchísimas gracias a todos por el apoyo que está yendo muy bien el podcast creo que es el principal podcast en el cual el cancelado voy a ser yo no albise así que así que nada chicos dejadme en los comentarios que os ha parecido y nada os dejo también el telegram de albise por aquí por si queréis ver cositas frescas y nada nos vemos en el próximo podcast un placer chau